¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ya llevo un menteje? ¡Hombre! ¡Fundamental! Vale Esto es algo que podemos mover Vale Allí sí que hay No sé si esto Habría cambiado algo No sé No parece realmente ¡Ah! Vale Sí Con dos milas de estas Abrimos ese camino Pero ahí no parece que Había ningún pulsador A ver Voy a moverlo para otro lado No hay ningún pulsador Pero sí un camino Vale Ahora sí que hay un pulsador Vale Y ahora falta otra vez este ¿No? Es lo que tiene Es más profesional que tu vida Con razón ella tiene sueldo Y tú no Anillo vital 4 Salud 750 Solo Algún bicho de esos que Que mete escudos Dependiendo vida Alguna no sé si es rara De hecho vamos a ponérsela Ha hecho un clip Hay Ha todo peor de vida Incluso Y taputo Y taputo le podría venir bien Ok Taputo Dependía de la defensa Pero realmente la defensa Era para otorgar Un poquito de buffos Y tal que luego No hemos visto Que ese note Demasiado Y el escudo ¿Y el escudo dependerá de la cantidad de vida máxima? Porque si depende de la cantidad de vida máxima Interesaría este ponerle Taputo Taputo es una mierda La verdad que sí La verdad que sí Desde que tenemos ahora Estoy Nada Que está siendo útil Taputo Coño Vale Pues nada Voy a hacer una captura más De aquí Tengo que apretarme algo Para hacer capturas rápidas Esto es una mierda Otra captura más De un sitio ¡Eh! ¡Eh! ¡El sorteo! ¡El sorteo! ¡Butos! Y taputo es una mierda Y el monstruo también Vamos a hacer sorteo ¿No? Coño Sorteito rico Lo tenemos ahí por hacer Vamos a hacerlo en un momento ¿Cómo se ve de mal esto Sin mi... Mira, mira Mira todo asombraje Me hago yo mismo Hombre Se llegaría a ver ¿No? Para los dibujitos y tal Se sigue viendo Aunque... Aunque se ve peor Sin las lámparas Pero bueno ¿Para qué me le toque otro euro? Pues es factible Pero lo vamos a hacer y tal Te enchufas el flexo Con el flexo la probé Y se ve ya mal O sea El problema es que la luz de arriba Mete mucha luz Mucha sombra Tendría que ser sin nada Solo con el flexo Y creo que tampoco se ve muy bien Pero bueno No pasa nada Igual Así que... Total ¿Qué me voy a hacer? Si cada vez me banean más mierdas Que si pajas Que si no sé qué Que si no cuánto Cada vez puedo hacer menos cosas Pues... Bueno, vamos a darle a la ruletita La overlay esta No sé hasta qué punto tiene sentido Si... Si no hago nada de chatting Pocas cosas Pocas cosas hago Gira la ruletita Cinco participantes ¿Eh? Cae en un euro Eh Y... Sí Y el euro se lo lleva... Me Ah, pues no Se lo lleva Prisleam Vale Gracias a mí Pues se lo lleva Prisleam Voy a recargar la página Para que se me quede aquí en la página esta el premio Ojo, princesa Y... Nada Nos volvemos a nuestra querida overlay de gameplay Prisleam falucidades Vale, tenéis otro abierto, eh Por cierto Por si queréis ir participando Y ir haciendo esas mierdas de putos Que os gusta hacer a vosotros Venga Yo voy a seguir buscando el caminito Ahí, ahí Buenamente Vale, el camino que estaba negado Así que me olvidé No, abierto Oye, ahorita Tienes... Tenías tiempo, vaya Vale Vale, con esto es el daño mágico Así que vamos a meterle mágico por doquier Vamos a meter ahí taputo Aoyukersito y acabe Ahí los stalkers Este que proteja a este Y este que proteja a Yokesito No hace falta cosas para generar Mana con el... Con el Blast Face Creo que tiene mana, eh No, es que le hace falta casi toda Tiene que tener mucho más mana Para poder hacer estas habilidades O sea, lo tiene que tener toda entera Es mucho lo que le hace falta, eh Para... Para poder usarla Encima, si le tienen que pegar Y pegar y pegar ¿Te puedo poner a prueba? ¿Qué? Qué ilícita ¿Puedo o no? Yo qué sé Sí Yo qué sé ¿Paja? Juegate a la ley Hijo de puta Eres No, en serio Tenemos que ver qué coño hacemos Con las cartas y con todo, tío Porque es que casi todas son Que se han puesto más serios Que no es broma Que ahí hay un temario un poco raro Espera que te reporto Pues mira, vamos La tomo por vuelo No se gasta solo esto Si no le pegan Meto una buena hostia después Va a tanquear Así que No, pero poco ¿Coge todo el maná? Sí Ahora veremos lo que quita La paja se tiene que quedar Joder Putita, puto Debería morirse solo con quemadura este tío, ¿no? Así que vamos a meterle Ignición a este Bien Quemadura, no sé qué No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué Mira, con este ráfaga de escudo Dios mío Dios mío La hostia La hostia La hostia Que alguien me diga Que esa paja es sugerente o algo Y está Pero Esa es que no funcionan estas mierdas Mira la hostia, ¿eh? Mira la hostia, ¿eh? Si el FMI me la toca Mira la hostia Con solo cinco cargas, ¿eh? Si llega a tener más Y si llega a tener más escudo ¿Qué coño? ¿Vamos a hacer un escudo este turno? No, vamos a matar a uno, ¿no? Vamos a matar a este Ahí la llevas Pues he quedado una vida a este ¿Cuál es lo que da esto ahora? ¿Pero no has visto la hostia que ha dado el Blastoise? Vaya, me que sí, ¿no? Me que la hostia de Blastoise la has visto Y la goza Ah, depende de muchas cosas, ¿eh? Poder tirar la hostia Vale, vale Vale, vale la pena atacar y ya está Vale, veneno, veneno No sé qué, no sé cuánto Por aquí Esto por allá Esto por aquí Me está fallando Ah Vale, pues Vale, todavía no es problema mío No tengo nada Que me diga que está fallando aquí algo Se me traba, ¿eh? Joder Pues tienes el Twitch Pretisubre que es Twitch Ya me están reportando por la paja Segurísimo, ahorita Me están ya baneando No, no, no El OBS nada De OBS no está fallando nada Si fallara Me lo diría aquí De hecho alguna vez Cuando es un día lo he dicho Me está fallando Me está dando problemas De fotogramas O FPS Pero no ¿Qué subimos con el Nita? ¿Qué subimos con el Nita? Puto Probabilidad de meter veneno Fácil, ¿eh? Podría estar muy bien La paja, la paja Es que todas mis cartas son lo mismo Soy un monotemático Todas las cartas mías son lo mismo Cago en la puta Si subo la magia Era más daño Me da más daño Me da más daño Entonces Shushi Mueve eso Puto Bomba de humo Vale ¿Para ir o para abajo? Vale, ya pueden estorbarles o algo O sea, empujarles Vale Débiles a magia Y a plantas Así que vamos a elegir a este Vamos a elegir a Ahí tampoco Estoy a Joguercito Mismamente Ah, era el este El transformista El Pompuk Vamos a ir a full Contra los bichos Venga Ni escudos Ni mierdas A full Si salen críticos Lo podría matar Si los venenos Le pego fuego Más aún Bah Solo debilidad No pasa nada No tengo nada que pegar A dos, ¿no? Joder, es que este Tengo que tener que matar con este Un turno de no hacerle daño A cambio de rematar a uno Pero es que es lo que tiene Si no pauso el directo Para quitar el delay Va bien ¿Pero qué le pasa yo a Twitch? Lo que confirma que es Twitch No, no Ya, si Si me lo creo que sea Twitch Un logro Logra un combo de al menos 25 impactos Ah Pues ahí lo llevas Bueno, yo creo que ya No hace falta pegarle más Entre veneno y fuego Debería morirse Ah, lo digo yo Vale Vale No hay No hay No hay Un venenito y un quemar estaría Otro turno nomás, no pasa nada No temáis ¿Qué te ha hecho? La buena suele llegar el veneno Estoy viendo los stats de vídeo ¿Y qué dice? Y confirmo delay de 10 segundos ¿Puedes ver las stats? O sea, te pone el delay que hay Vale, lo estimamos a subir los ataques neutros Y luego también era por aquí Que haya un 20% y tal Los impactos no críticos Inflejen un 20% más de daño Pero también me haría falta subir el maná 13 de maná Y 7 del atributo regeneración No sé si podría subirlo de otra forma Es que, claro, el escudo me gasta Un 150 o algo así de maná De maná, 140 era, ¿no? De ganá, digo, digo, dale 140 ¿Uno? ¿Un segundo de delay tienes tú? Unos 3 o 4 Bueno, está bien Los impactos no críticos Infligen un 20% más de daño Que es para quitar más con esto Con el escudo Tengo más delay Necesito ponerle cosas de... Lo suyo era subir la defensa Pero es que el maná también es importante A ver qué tal este a cambio de... Magia, ataque... Magia y regeneración de maná Necesito algo así Bueno, deja bajar calidad Voy a pasar de más tarde a ver si va Vale, Ita Vale, Ita Ya, me... Es que eso va... Va aleatorio No sé Es un poco mierda eso Es un poco mierda Yo lo reconozco Es una putada A veces sí, a veces no Ahí abajo había un camino Bueno, pero era mucho más para abajo Yo he optado por ir por aquí Por si está bueno Oye, ese ganchito ¿Ese ganchito es decoración? Eso es muy raro Pero aquí tiene que haber un camino o algo Qué suspicio será eso Vale, aquí hay más agua Pero aquí vuelvo a subir a la parte alta Del palacio Provinciar habilidades Hostia, qué malo he hecho Bueno Me llevo la campana Y a ver si puedo saltar mejor Que me doy un salto de mierda hecho Vale Pues bueno, mantis tú Como venido al avanzas Vale, esto es el atajo ¿Y esto? Vale, esto es la parte de la torre Lo que había que subir Ahora me dirán que sigue habiendo agua Y que tengo que volver Porque sigue habiendo mucho agua Y ahora habrá otra vez Para quitar agua Segurísimo Estamos durante igual Igualmente quiero explorar un poquito Por aquí, por la zona negada Ahí no llego Vamos a bajar otra vez al agua Eso es más que obvio Eso es más que obvio Vamos otra vez para arriba Y aquí, por aquí Bueno, por aquí sí podía bajar ¿No? Pero a lo mejor Vale, es que había agua Sí, o sea Es obvio que por aquí A partir de cierto momento Ves, aquí ya no podía pasar Porque me hacía falta otra vez Quitar el agua Vale Voy a hacerlo más rápido Voy a hacer Eh Así que lo de aquí está Vale Así doy los huevos también De paso Vale, han subido Y me dan Insignia de nivel Vale Y bronce Donamos huevo Donamos un felinchador Donamos el fulgurato Donamos a Yibori Donamos a la viuda Vale Y mandar las pociones encadenadas esas Bien Vale, ya tenemos recompensas Sigamos ¿Dónde está el tío este ahora? Esperaba que estuviera por aquí Junto a una palanca Uh, ¿y esto? ¿Y esto? Esto tiene que seguir parado No lo puedo coger No creo que Que sea con algún Bicho Ah, sí Me voy a dar una pipa Y hay que pegarle fuego Tiene sentido Uh, es un campeón Kanko Le afecta a tierra Probando, probando Un, dos, tres Parece que ya ¡Ole, ole! Pues acabo de pegarle fuego Una pipa que había en tierra Ahí está Y me ha parecido un campeón Le afecta a la planta Así que vamos a coger A Chopo Pispis Ahí está puto Y... Yo diría Que a un jokersito Aunque hubiera sido buena idea Haber probado al otro A ver si está quedando escudos Metía una buena cantidad Pero bueno Creo que con este está bien Tiene facilidad para esquivar Vamos a hacer un turno Simplemente en hacer protección A este Que se guste el escudo Que no muera Un jokersito Y ahora ya sí Espora Vale, quemaduro Perfecto No, ha estado mal, ¿no? Las hostias Que nada que yo he metido Bueno, que aquí lo he metido No, que nada se ha metido Me voy a apurar Así que... Pega bien Sí, sí, sí Pero este también pega bien, ¿eh? Mira lo que mete a este El veneno y el fuego No está mal De momento un turno Que estoy intacto Aunque creo que debería Seguir protegiéndole Hacer otro turno de protección Así de paso No sé si meter Los buffos Al fallo quesito No hace falta Almenar realmente La flipada del escudo Que se mete No tiene ni sentido Buf, el daño De veneno El siguiente nivel De Gansolo Va a prenderse Una habilidad muy útil Para él Que es para curarse No sé si aguantar Un turno más Jugarme la que no mate La Gansolo Pero que se cure el solo Porque quita más Este personaje Dios El veneno Se va a curar menos Porque tiene herida Pero no pasa nada Como encima se mete escudo Aunque se cure un pelín menos Se lo va a llevar en el escudo también Y en buffitos Que ahora mete buffos Recordemos que ahora metía buffos Porque sí Pero gracioso A lo mejor con el daño De veneno Si no fallan muchos ataques aquí Se mata solo ya Sí Es que son 1100 y pico de veneno 4-3 ya en el primer ataque contra este Ataque más 5 Daño crítico más 10 Aumentan un 5% La prioridad de esquivar Los impactos enemigos Ojo Ojo eh No es muy saque El daño crítico más 10 No está mal Pero eso de esquivar Puede ser interesante Hostia la pipa La pipa es la paja Uh Nivelitos Vale Y se queda aquí ¿Y ahora qué? Si le pego fuego ¿Qué pasa? Ya no pasa nada Por lo menos ahora mismo no O sea que hay como casa No sé que aquí Luego venderá algún personaje O algo Vamos a abrir La caja Que es lo que te dices paja Un bosco oculto Es lo que acabo de hacer Sí Era un campeón Que estaba aquí Porque me ha dado por pegarle aquí He visto antes otro objeto Igual sí que hay algo que hacer con él Luego voy a ir otra vez Donde estaba ¿Vale? Había otro objeto por ahí abajo Pero estaba en medio No sé si Me temo que me he adelantado En cuanto a torre se elevó a lo más alto La subía toda prisa Había un hombre que se hacía llamar Zosimos Y me enfrenté a él Nos derrotó a mí y a mis monstruos Fue todo culpa mía No me paré a pensar en lo que hacía Entonces el enfrentamiento Se llevó a mi koi Aunque no sé cómo Ahora está la plataforma Que es justo debajo del sol Del espectro águila Pero me da miedo Que pueda ser demasiado tarde Tranquilo puto Yo lo hago Y luego me quedo tu koi Y voy nadando por ahí Con él Sí, lo tiene Alteración dentro del sol ¿Qué está liando este? Vale Sí, pero me he perdido un segundo Quería subir los puntitos Hostia Eso me pasa por ansias Vale Tiene el koi Tiene dos capullos de esos Un mello quesito Que Tenía un bustearlo Que es débil a la magia Por cierto Deberíamos ¿Qué hago? 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 Empiezo con esto Creo Creo que sí Que es lo más safe Pesada Suena a boss final No creo Pero va Si aún queda un zona Así que hay muchas cosas Vale Veneno Bien De momento Voy bajando bien Sin siquiera tirarme escudos Ni nada De momento Es siempre turno A ver cómo lo llevamos Llevando Aquí ya va Por turnos Aquí tienen que cuidar Con los combos De hecho No me han follado A este De puto milagro De hecho Porque no ha hecho Su turno Aquí Metenle buffos Ahí también Hombre He quitado Buffos de allá Bueno Le he metido Antia armadura Mejor dicho Y con esto Y el veneno Deberíamos matar Al Al yokasito De ellos Pues no Se ha quedado Un pudo toque ¿Vos te he hecho al menos? Sí Ahí, ahí Que vaya mejor Mira las cargas Que tiene aquí El de furia ¿Cómo se llaman? Bueno, de cargas Se llaman cargas Si no me lo matan Dios mío Por no rematar Lo que se ha quedado No de vida Bueno, no ha sido culpa mía Sigo que no he podido Quitar más vida Pero lo que ha metido El hijo puta Vale, esos son débiles A viento O sacamos El nuevo yokasito Nuestro Sí, yo veo Mejor el yokasito O a me Ya, ya sé Y los míos son 23 Sin subir las habilidades Porque soy así inteligente La circulación Metemos escudo Metemos un par de bufos Perfecto Protección a me Se mete más escudo Y con me Que meta una buena Follada A este prácticamente Se lo folla Si salen los críticos Es que este Se está busteando De edad Este valdría la pena Matarlo pronto Y el otro Que siga bajándose Con el veneno Es que se está curando Mucho cada turno Y está aplicándose De edad Si lo dejo Que se siga busteando Va a ser una locura Tengo que follármelo En un turno Dios mío Qué horror Lo que meten Madre mía Bueno, a riesgo De que se muera Chepo Pispis En la siguiente ronda Creo que tengo que ir a full O ver Puedo ir a full Y matarme a aquel Es que aquel Se me ha quedado ya Inmortal El puto Aquí Aquí la he liado De alguna forma Creo que si no Voy a poder matarlo ya Si cada turno Se va a curar más Va a tener más daño Más reducción de daño Aquí La he liado Bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer Al menos se ha aplicado Penido a todos Ha aplicado mierdas Tengo que hacer protección aquí Espero que no me maten a B Vale Mira, mira Si saliera muy crítico Lo mato, eh Bueno, vale Pero está poquito Venga Está poquito Dios, Dios, Dios Dios, Dios Lo que meten Nada Me está corta Vamos a meter un horror Meten un puto horror Un putísimo horror No sé hasta qué punto Haga pena hacer esto Bueno, yo creo que Yo que siento Se puede cargar Al molbole ese Si sigo aguantando Con estos dos Este ahora Hace protección Sobre Este Se bustea El escudo Vale Y ahora este Que se cargue al puto Molbole de los cojones Que se está busteando De una forma No tiene ni sentido Vale Eso de la edad Tío Es una guarrada Vale Ahora va a sacar Un caracol Madre mía Buffos por aquí Buffos por allá Vale El siguiente turno Cubrirá Hoyokersito Que se cure Solo este O casi mejor Alguna cura Para todos Aunque no se cure tanto Y meto buffos Vale Protección Debo ir a proteger A este ¿Verdad? Si no Es fácil Que me lo maten Voy a ir a por todas Y cargarme a la gente Es que también No Es que Uff El veneno Y el fuego Me quita mucho Si busteo Me puedo cargar A uno de estos dos Al Blastoise O al otro Vamos a intentar Cargándolos a uno No es que Ha hecho Ha hecho mucho daño Pero bueno Críticos Por favor Nada Pollos En vinagre No creo que me lo pase Sinceramente Se va fuera Se va fuorísima Con el veneno Se va fuera Obvio Bueno Big Devil Puede ser El revulsivo Tengo que rematarlo Con este Aunque sea Sabemos que lo matamos Uno menos Ha sacado Sukhoi Que no sé lo que hace Tenemos un turno Para intentar Si matar a uno de ellos Pero lo dudo No tengo nada Que le quita así mucho No No tengo nada Que le quite Daño excesivo Así que Protección Sobre Oyokersito Que se siga Busteando Bien Tranquilamente No hace falta Tirar curación Vamos a pegarle Al Molbol Aquí está el Koi El Koi en teoría No debería atacar Lo acaba de sacar Si Pues polla Para mi Bueno vale No me ha matado No me ha matado A nadie No que va A casi todos Me lo mata Que bestialidad Tío Que bestialidad Nah Es que no lo puedo matar Si simplemente Me hubiera subido Las habilidades A lo mejor Me lo hubiera podido pasar Porque También es que Sabes lo que pasó No lo que Ese que me mataron Al principio Que fue a me Que me lo mataron Porque uno de los Que yo estaba pegándole Se quedó a uno de vida Literalmente Y cogí y me quitó Toda la puta vida Nada Puedo rendirme Es que no Es que pa' qué Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Y me voy a comer los huevos Me ha chupado bien De esta porronda Cura a todos Con más cantidad Canalización ¿Cuál era? La hay que quitar más Con Las habilidades activas Requieren menos mana Al aplicar una ventaja Cura también al objetivo Un 50% de la mafia O sea que al aplicarle Ventajas Curaría más Pero lo que quiero con él Es esto Traga veneno Quita bastante Y encima Ejecutas ataques adicionales Por 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 acumulación de veneno Y recuperas 50% de daño infligido Si tiene veneno Pues Mets más hostias Y se cura Y metas más pegas Más segura Vale Con Me Hombre Volvita ¿Te has tomado? Ahí, ahí Enclamación sí Así me gusta Luego falta que sea verdad Eita ¿Tú qué opinas? Eita es el Lo tengo aquí Contratado para verificar Mentira Es verdad Eita dice que es mentira Lo sé yo A ver Me subo uno de los ataques Que se me mete Una hostia más El de fuego Me está veniendo bien Porque esto Lo voy a usar Ahora mismo Me hace falta Después esto Garras de fuego No, tampoco hace falta No sabemos el procedimiento Extremidad de la mano Para adentro Extremidad de la mano Para afuera Rozamiento por aquí Rozamiento por allá Y ya está No tiene tampoco Creo que con este bicho Lo mejor que me podría sacar Es esto Aumentar la probabilidad Pero Mejora el daño Puro Y ya está Y hay un moiso Otro intento Vamos a ver Si ahora Sí que sí Tengo que ver mejor Como empiezo Creo que empezar Con el de escudo Me podría venir mejor A ver No te convence Big Devil Nooo Demasiado Big Devil es que Claro Ya llega un momento En el que Las habilidades No son tan útiles Son todas de daño Pero no tiene El lagging tampoco es excesivo Y no tiene utilidad Y creo que aquí Llega una parte En el juego En el que hace falta más Cosas de utilidad Que Que esto Que Que mierdas A ver como empezamos Tenemos que empezar Con magos Que Que el ojo No empieza a tirar magias Como un subnormal Entonces creo que En vez de chopopilispis Vamos a empezar Con un hitaputo Con Kame Y con Ojo Y con Ojo Y con Ojo Y con Ojo Ojo O sea Con todo Con todo No lo mataría Ni de puta coño Vamos a hacer protección A Ojo Ojo Es el único Que no puede morir Al menos al principio Es que a la primera Ya me aplican todo Tío Es que soy un desgraciado No Así que he empezado peor Que antes He empezado peor He empezado peor Están todos ya en la mierda Es que mira lo que quitan Tío Tengo ya muertos a dos No tiene sentido Esta mierda Tío No tiene puto sentido O lo busteo Del primer turno Necesito Necesito algo Que en el primer turno Se lo cargue Si no Si no No puedo O eso Me pongo a subir más niveles Aunque yo creo que esto Siempre va a ir un poco A la par de Lo que yo me subo A ver Claro es que no tengo otras cosas Que hagan daño con magia No tengo un mago Más poderoso Que el Jokercito Y el problema es que el Jokercito Muele en el turno uno Si son muchos niveles Son muchos niveles Sobre todo este Los nuestros son cuatro Ahí se nota bastante Vamos a ver como empezamos Si empezamos mal otra vez Ya me planteo Cambiar la idea Vamos a empezar con el Jokercito aquí Por si así sigue llegar a atacar O sea yo puedo cambiar el turno Y atacar con otro Pero si me ve que Empiezo con teniendo dos turnos Y el tres Si Algún cara mejor lo puedo dar Si Nah pero es que no Para bustearlo no me da Debo lo que haga Para bustear no me da Pero mucho que proteja A un Jokercito Los demás van a morir Prácticamente gratis Hay que meter un montón En sus mierdas Si me hacen así De mono target Aunque lo envenenen Y tal a este Pero es que esto Si que me jode Esto me jode un montón Veneno Fuego Antiarmadura Los dos Y solo con esto ya Bueno Empezado mejor Empezado mejor Un turno Yolo Llegaría a matar a este Veneno Creo que no Creo que ni siquiera lo mato Es que el principal problema Es que este mete un puto error Si lo matara Y no me matara ninguno El Seco yo Casi todo va a morir ahora Si le pegan Está mordo Es lo obvio Pero bueno Uno a uno De momento Bien Va Te lo medio compro Ese no te lo compro Mira que parista la he metido Es que se notan un montón El daño Me ha matado a dos Como si nada Me ha matado a dos Para tu casa No tal cual No Que realmente no puedo hacer nada Ahora mismo Y este ya empieza Con sus mierdas De bustearse Ya empieza Con sus mierdas Si saltamos Los críticos Cosa que no ha pasado Si saltan críticos Lo mato Gracias Esto es lo que me jode Quemaduras Antiarmaduras Pfff Pollas Es que atacan Atacan en área Y meten un montón Dilo todo Que yo cuando me ataco En área No quito nada Y ahora tienen Bastante escudo Busteado La curación Como me dijiste Jera polla No me va a subir Y ya no cura nada Con lo cual No tengo healer Tampoco Ahora mismo Cubra quien cubra Uno va a morir Ay mira Si estoy a estar protegiéndolo Bueno da igual Total En su caso Si que sirve Si le pega A él Bien Le más maremoto Y esas cosas Tempestad ácida Gato a la mierda El otro El desnido también Con el veneno Y esas cosas Empieza el turno Muere Uf De milagro Si lo que haga Protección No sirve de nada Y no se va a curar Apenas Nada Está un montón ya Y le queda Un elcoi ese Que también Metía un montón O subo niveles O Pene Básicamente Me sigue haciendo falta Un bicho Que podamos Ir por el agua Eso no lo tenemos Si que es verdad Que podríamos intentar Capturar Un Un dinosaurio A ver si con eso Hacemos algo Pero No lo tengo yo tan claro O sea Se podía montar Pero Creo que con eso No hacemos nada Tampoco Y contra este bicho Pues no sé Estrategia se me ocurre En la monstruopedia Está todo Si El único que podía montar De los que podía capturar Era el dinosaurio El resto El resto no Puedo hacer la torre Puedo intentar hacer la torre A lo mejor me dan alguna recompensa Un poco Bueno y farmeo A ver A lo mejor Kame Aquí ya deja de ser útil Igual Kame Igual Kame Está Haciendo ya Poco útil Aquí Le haría falta esto Y Poder aplicar Las dos cosas Es que claro Aquí tiene el problema De que No va a tener nunca escudo Porque se lo quitan En todos los turnos Súper fácil Entonces Esta habilidad No va a quitar Nunca Mucho Luego No puedo Tener mana suficiente Como para tirar esto Sin que me tenga que curar O proteger Echándome más escudos Con lo cual No voy a poder Echar esto Y si lo he hecho Va a ser con poco escudo Y va a hacer poco daño O sea La estrategia esta Está muy bien Pero no contra esos No contra esos Resumen Kame no sirve Básicamente Creo que es un buen resumen O sea La idea de él Era muy buena Pero no sirve O sea No sirve de nada Dos bichos que tanquen O tres bichos que tanquen Cuando ellos meten en área Meten veneno Meten fuego Meten tantas cosas No sirve de nada Porque ellos meten Mucho más Con lo cual ¿Qué ponemos en su lugar? Buena pregunta ¿Otro Golpes físicos? La serpiente Que me tira Un montón de mierdas Que esto es un tanque Con venenos Y quemaduras Serpiente hace combo Con ganzola ¿Por qué? Por el veneno Pero ganzola Bueno Mete veneno Sí Es verdad Sí, sí Y ganzola Luego se cura más Con el veneno A ver Bueno Vamos a intentar subirla Y a ver cómo quedaría ¿Vale? Está a nivel 19 Igualmente Algún caramelo raro Se podría poner Vale La probabilidad De meter otro golpe Es que claro Es muchos golpes Es mucho combo Vale 30% de probabilidad De meter Otro golpe Si meto regeneración A todo el equipo Yo creo que se caerían bien Las cosas como son Regenerar vida Sí Bueno Restaría un poco Lo que me meten Con el veneno Y el fuego Cuando el enemigo Reciba daño Por quemadura Aplica al grupo Un escudo Que vale entre El 4% De la salud máxima De este monstruo Es que esto está muy bien Si quema Bueno Es que no hace falta Que queme él ¿No? No, no hace falta Que queme él O que queme otro Casos que reciban Daño de quemadura Esto tengo que subir Probabilidad de envenenar Un ataque mejorado Físico no quiero Implicar debilidad Podría estar bien Sí, pero Cura uno de ventaja Al azar Ah, mira Cura a todos Y elimina la desventaja Me interesa Los ataques de neutro Esto no me interesa Demasiado Porque vamos a ir A por veneno Que es tierra Al momento El ataque en la magia Un 1,5% De la salud máxima Y al 20 Ya tenemos El traga veneno Recuperar salud Al inicio de cada turno Por veneno Que acumulen heridas Para que no se puedan curar Que este tanque Por otro Ah, mira Esto aplica quemadura Gratis Esto es interesante Sí, sí, sí Vamos a subirlo Vamos a subirlo Porque aquí tiene cosas interesantes Tiene cosas interesantes Este, ¿no? Le puedo subir el otro Vamos a dejar la 22 Como tiene que estar Vale El traga veneno Recuperar vida Al inicio de cada turno Meter herida Mejorar el daño De veneno Y de fuego Vale El escudo para todos Estaría bien Que mete quemadura Es que esto Esto lo veo muy útil Empezar ya metiendo la quemadura Lo veo Muy interesante Porque luego Es ya otro escudo Y es cada turno Meter escudos gratis Lo veo muy útil De hecho hace buen combo Hace buen combo Con el que acabo de quitar Porque es una forma De meterle escudos Todos los turnos Metes escudos Quemas Y metes otro escudo Básicamente Básicamente Sí Es que no le hace falta más No le hace falta magia Ni nada de eso Le hace falta simplemente Tener vida Porque hacía daño Porcentual de vida Con varias cosas Pero bueno Este por ejemplo Físico, ¿vale? Cosas Híbridas Y vida Realmente es vida Vida, vida, vida Vida y más vida Para tanquear también Y para todo El escudo Obviamente Mejora el ataque Un 10% de la magia Y la magia Un 10% de su ataque Hacerlo híbrido Vale, vale, vale Me falta un punto Y O Le hago la Unirrestauración Que podía estar interesante Porque elimina también Desventajas Y cura un montón Sí Me falta por elita Ya lo sé Aumentar la defensa En un 1,5 De la salud máxima Que la salud máxima Se la vamos a tener Que gustear ahora Un cojón O Dar un puntito También por aquí No, no Una desventaja Al aplicar desventaja Meter otra hostia Creo que aquí Me ocurre con el daño de fuego Creo que me voy a quedar esto Porque desventajas Vamos a aplicar muy fácil Vale Se ha quedado bien Ahora a ver Kameh Hoy voy El equipo de Kameh Todo fuera De hecho tiene Lo que le hace falta Prácticamente al otro Todo lo de tanque Lo de tanque Y el daño híbrido Cambiar Por el selponcio Este puede ser Python ahora Otra vez Vale El híbrido Con mierdas Está pulmí Que suena tóxica Joder Vale No hace falta Cosas híbridas Por ejemplo esto 25 25 Y crítico Siendo una serpiente Es lo mejor que le puedes seguir Y vida máxima Arias Vida 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 Y más vida Por ahí Bueno Ya Se lo he puesto Defensa Mana También vendría bien Ah vale Vale Magia Regeneración De mana También viene bien Aunque no tenga Tanta vida Al principio Es que este realmente Es vida Lo que le hace falta Vida 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 La probabilidad De esquivar Tampoco sería mal El pañuelo Mana y crítico Si Es que si Mana también Le hace falta Tirar todas las mierdas Yo creo que ahora Aunque nos falte nivel Podemos ir medio bien Si llegamos de inicio Bueno que estaría difícil Mira lo que se ha busteado 281 Y 267 Y tal Pero que empezamos Con escudos Y metiendo mierdas Recuperándonos Sé que no es lo mejor Del mundo Pero Hazme caso Vamos a probar Me van a comer los huevos Voy a poner A este Hazme caso Hazme caso No Chupopis Pis Serpiente Eita puto Empezamos con escudo Con este Hacemos una onda curativa Para curar a todos Y meter bufos Los que sean Aleatorios Vale Y ahora Con este Vamos a hacer ¿Dónde está el escudo? Ah que está aquí Escudo Igneo Metemos ya un fuego Alien Perfecto El mejor Que podía ser Y ahora Todos los turnos Vamos a tener escudo Se ha envenenado Otro Perfecto Vale Bien Vale Pero Pero ya no están graciosos El juego Vale Hay bastantes envenenados No puedo hacer tragado veneno Porque no tengo Suficientes puntos Podría quemar A otro De gratis O ir a pegar Creo que es la mejor opción Vamos a hacer una protección Con este Con la serpiente Espérate Voy a hacer esto Voy a hacer esto Eh Me la juego Sin Curarme No lo voy a matar igual Como no lo voy a matar igual En este turno Voy a hacer esto Aplico otro buffo Otro escudo Y Puedes jugar a permacurarte Que se mueran de procs Si Es que Es que no es mala idea Es que con la serpiente En el equipo Reciben más daño De veneno Y de fuego Y vamos a quemar A otro Metemos otro escudo Nos quitamos los dibujos El escudo No es muy alto El escudo A lo mejor me matan A alguno Es bastante factible Que la serpiente muera Si ataque en área Si Va a ser Va a morir la serpiente Es que tiene mucho daño Lo va a matar el proc No No por la Por la curación Buff Que justo me ha venido Más tenso Que el no modela Vamos a curarla Aplicamos más mierdas Están dos Que Con fuego Con fuego Solo hay uno ¿No? Curas Me quito los dibujos Y vamos a proteger A la serpiente Vale Más escudito para mí Más daño para él De prop Me mete veneno No pasa nada Ahora no lo quitaremos Me apetece Más que proteger Es para meter Sí, sí, sí Es tan raro Si no lo atacan Manualmente Es muy difícil Que lo ataquen No me hace trago Veneno Porque no me voy a quitar Demasiado Sigamos haciendo Onda curativa Con mi restauración Nos quitamos De buffos Pero además Que no me aplica Tanto anti armadura Que es muy difícil Que el debuffo Que quite Sea veneno En fuego Pero bueno Realmente ya solo Tiene debuffos Uno Solo tiene veneno Uno Dios Lo dejaría ya Bastante toqueito Pero Creo que podemos Seguir jugando A nuestro juego Vale Me curo bastante Por turno El problema es el de atrás Que ese no se muere Ese El problema es que Va a aguantar Luego va a ser Prácticamente inmortal Y va a meter unas hostias Si dejo que se estaque mucho Pero es que Que puedo hacer Si voy a ponerle a tope Me van a matar Sinceramente Puedo intentar calcular A ver si lo pudiera matar Pero es que no lo voy a matar Ya veremos Como va a acabar El asunto Si no Simplemente es dejar Que solo quede él Al final Y ya ir con todo Vale El problema es que Ahora no puedo hacer Esto Así que Ahora tengo que atacar Bueno Puedo intentar Quitarme ya el ojo De en medio Al menos dejarlo Más tocado Vale Podría poner más escudo No creo que haga falta Bueno si Porque si no Si van a Bueno es que la serpiente Van a ir con otro Vamos a matar ya A este puto Este lo vamos a matar ya Tiene que quedar por culo Que también Está estanqueando Ahora con él Ah no se como Bien Se regeneran bastante La serpina Tiene para hacer Traga veneno No Pero para esto Si Nos quitamos Buffos Onda curativa Con escudo Y buffo extra Y ¿No te creas El último turno Simplemente el caracol Metería bastante Pero No podemos dejar Que la serpiente muera Y él Tiene que aguantar Para seguir metiendo mierdas Que la he metido Creo que me la matan Madre mía Al final será el mundo Contra el de atrás Si Básicamente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El problema es que no tengo Aún nada De mejoras De poder aplicar Más cargas De veneno Luego hay una pasiva Que pueda aplicar Más cargas Porque entonces Cuando mete bien El de El mascaveneno O como se llame Entraba veneno Más cargas Veneno ¿Sabes? Lo que yo quiera Vale Lo voy a hacer Un turno de atacar Ya O sigue protegiendo A la serpiente Es verdad Que voy a intentar Requemarlo Quemadura Bien Vale Aquel tiene herida También Se cura menos Vale He hecho bien Protegiendo a la serpiente Es que si no Si hacen un ataque Directo a la serpiente La dejan Casi muerta O muerta Con el combo Es una cansinida La estrategia La estoy haciendo Pero está guay Que tenga que recurrir A hacer cosas así Me parece Interesante Vortarte los juegos Curación No Vamos a gastar Este turno En hacer cura Mierdas Estas Que la pongo Que quita demasiado Seguiré aplicando Bufos Si es que me queda Alguno más Por coger Si no Simplemente el escudo Ya está Vale Vamos a dejarlo así Y ya muere solo Wartor Bufos No se lo podría quitar Aunque sale en dorado No se si eso No cuenta como Ventaja Sino como Otra pasiva Que no se puede quitar Si 3 contra 1 Pues a lo mejor Si Pero claro Si hace ataque Que es un área Al final Me revienta Fácil Ojo Aunque tenga el veneno Bueno Me curaría Le hago daño Y me curo Para el caso Vamos a por este Encima se mete veneno O sea El escudo Perdón Veneno No tengo para esto Me rentaría esto Si no Es un poquito más de escudo También Quita la debilitaciones No Quita la debilitaciones Puedo no Solo el inventario Vale Fundamental es que no tenga veneno Ahí está protegiendo Bien Si me hace la alta Que es así de single Y está protegiendo El caracol O sea de taputo Pues bien Porque no me quita penas Mira Quizás me pueda interesar Este turno Para darse ofensivo ¿No? ¿O no? Vamos a volver a aplicar Los Los buffos Que nos hayan quitado Y un poco de escudo Vale Ignición Podría estar bien Si tuviera Mana Para esto Para hacer ignición Este turno Que no quita tanto mana Si le consigo meter Si le consigo meter fuego Bien Si no leemos la mente Somos igual de putos Y esta es protección Con el serpiente Con el serpiente Voy a borrar Y tirar también otro escudo Esos ¿Va a hacer protectora? Si Eso ya lo he hecho al principio Tira buffos Pero ya Ya no sirve de mucho Tiene descargas aquí Es un 30% En todo Un poquito Ya como se está quedando ¿Qué mierda es esa? Infinidad Aumenta el daño Infrigido En un 25% O sea El que yo hago ¿Y ese buffo ¿Por qué es? ¿Por la cantidad De turnos Que llevo En la partida? ¿Por la cantidad De turnos Que llevo? Ah Pues puede ser Puede ser un Saiyan Pues ¿Te parece que es buen turno Para empezar a follar o qué? Al caracol Si le pegamos Dos buenas hostias Ah El problema es que no se las puedo dar No se las puedo pegar realmente No tengo nadie Que realmente le quite vida Más que este Con calma Uf Vamos a llevar con calma Ya pero con este La puedo atacar Para lo poco que va a hacer Mejor atacar Aunque sea con esto Con el más que a venenos este A ver No, quita más con esto Vamos a meterle bien Vale Ah bueno No puedo Pero inicio Si creo que a dar Vale Protección En el siguiente turno Podría ya matar a este Ojo que también Tienen la misma mierda Que en ese turno No me follen ellos a mí Vale Le va a proteger Bien Bien Y esto va para todos Pero no llega a ser suficiente Bien Vale No pasa nada No pasa nada Bien 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 Ahora si Una curativa Para todos Recargamos escudo Nos quitamos mierdas Vale Nos eliminamos Desventajas El caracol Vamos a irse solo ya Yo voy a seguir Teniendo más cargas De eso que él Pero bueno Protección Que combate más Absurdo ¿No? Vale Ya no queda Ninguno más Yo voy a ir a por el Cetulo del medio Quizás Que está a media vida No ya ves Madre mía Pero yo pienso Que si le veo Él también Él también Lo tendría de más nivel Yo creo que estos combates Tienen que ir siempre por detrás Creo Vamos a meterle Un buen escudo A este No está mal No está mal Se le ha quedado bien Uff A este le dejaría Bastante poca vida Tendrás que esperar Que se muera Cetulo de veneno Antes de ir ofensivo No te creas Porque con este Lo dejo Si salieran críticos Con esto Le quitaría Bastante vida No creo que llegara Uff Es que le quitaría Bastante Entre veneno Y fuego No solo tiene veneno También es verdad Que cuento Con los críticos No vale la pena No vale la pena Si El Cetulo Mira Le pego así Uff Es que con esto Ojo Puedo intentar pegarle A ver Cuanto lo dejo Y si le aplico fuego Pues oye Mejor que mejor Quemadura Bien Ahora se va a quitar Bastante por turno Aunque se regenere Mira lo que se quita Ahora solo por turno Porque la han curado No, pero acaban Le quitando el fuego Tío No te la he apoyado La idea ha sido muy buena Wow Ella ha sido muy buena Pero Si el del medio El del medio Ahora me lo follo Ya está Ya lo que sé Prácticamente me lo follo Con esto ya Bueno Si no fallara Quemadura y veneno Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto ya Y aquel Pese a las cargas De edad Tampoco es que Mete demasiado Mete muchísimo más El Koi El Koi mete Un puto horror El Koi debería bustearlo Si voy con todos Lo mato Creo Yo diría que sí Que lo mato Pues el bonus Ese daño Es por tiempo Sí, yo creo que sí ¿Qué hago? ¿Voy con todo A por este? ¿O sigo jugando pasivo? Así que mejor pasivo ¿No? Yo creo que sí Que lo mato Mira Esto le quita Ese cacho No punto críticos ¿Vale? Este cacho Con este le quito Otro buen cacho Que se quedaría Casi a un cuarto Sin contar críticos Y con este Le quitaría Casi otro cuarto Sin contar críticos Y estamos hablando De que no hemos sumado El combo Pero si me sale mal Si no lo mato Me folla el a mí Básicamente Casi que mejor Tranquilamente Vamos a jugar A A meter esto Le pego inicio Eso sí Quemadura Bien Yo creo que sí Que lo mato Entre el veneno Y el fuego Se muere solo A ver ¿La copa es lo de Curarse? No Lo de curarse No lo tiene Es el corazón Lo mato Con el veneno Y el fuego Aunque no meta Escudo Este turno Vale Ya solo queda uno Vale Lo voy a matar A serpiente No pasa nada No pasa nada No lo estaba protegiendo Nadie Se lo han follado No pasa nada Vamos a meter a me O yo que siento O yo que siento También hace su buena función Y aquí Será full Aquí lo mato De un turno Por muchas cosas Que tenga reducción de daño Y mierdas Veneno No sé qué No sé cuánto Dios Dios Pero ese daño ¿Ese daño? Pues porque han fallado Algunos ataques Que si no Como de 27 Oh me vale Bien 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 Fácil Mira la ficha de santuario Me has derrotado Y por eso Mereces mi respeto Pero dame tu coi Puedes cogerte con este monstruo Que le robé a ese criador Que me Ah Este es el que me hace falta Para nadar Ahora sí Esto me tendrá alteración Adiós criador Quién sabe si volveremos a encontrarnos Yo digo En cualquier momento Me tienen que dar un Un bicho Que pueda nadar Segurísimo No Tú no te lo quedes No me lo quedo yo Oye Este por cierto No es un ninja De la aldea oculta de la lluvia Tiene hasta las mismas Mierdas Las mismas marcas Y los mismos sombreros Me lo temía La alteración no puede tenerse Y ahora ¿Qué sucederá? El sol y todo el palacio del sol Van a sumirse en la oscuridad Pero eso es solo el principio Todos los monstruos Que viven en las tierras salvajes Del santuario Se verán afectados Por el cataclismo Su naturaleza Se alterará Hacia la oscuridad Se volverán más agresivos Y peligrosos El santuario Tal y como lo conocemos Podría cambiar para siempre Sí, pero el pez va a mí Tú, Koi, se nos ha acercado Koi, a pesar de todo Me alegro volver a estar contigo Koi, parece que también He sufrido una alteración Hacia la oscuridad No importa Seguro que te has visto alterado De la fuerza Para mí sigues siendo El mismo amigo siempre, Koi ¿Eh? ¿A dónde vas, Koi? Se dirige hacia el sol ¿Por qué? Oye, pero no era para mí Hijos de puta Darme el bicho este Se ha sacrificado Para que el sol Vuelva a estar Anda Creo que siga habiendo Algunos monstruos alterados En el santuario Pero si estoy en lo cierto Sacrificio del Coy He devuelto al sol En su estado del equilibrio Eso significa Que podrás Podrías encontrarte Con monstruos de oscuridad Aunque también Podría haber Alguno que otro Monstruo de luz Un huevo es para mí, ¿no? Son dos huevos Del mismo tipo Son huevos de Koi Y debes quedarte con uno Te lo mereces Vale, bien Quiero darte otra recompensa ¿Sabes que hay otra forma De alterar a un monstruo? Esta gema alteradora Puede utilizarse Para alterar a un monstruo Con luz y oscuridad Cambia a un monstruo A su versión de luz O oscuridad Dale un uso adecuado Como hemos visto hoy Hasta los monstruos de oscuridad Pueden ser buenos Si los tratas con amor y respeto De cualquier modo Los monstruos alterados Son más poderosos Solo que su poder es diferente Dependiendo de si son de luz O de oscuridad Puede que encuentres Más gemas alteradoras Por el santuario Aunque no abundan ¿Cojones? Gracias una vez más Por tu ayuda Has salvado al santuario Un gran cataclismo Hasta la próxima Criador espectral Vamos a ver al koi Al koi Al koi Al koi Al koi Al koi Vale, tenemos un koi Imagino que su habilidad Es que puedo nadar con él Y sus habilidades Van a estar tan rotas Que voy a querer Cambiarlo Regeneración de maná Y todo es para gustearse A la regeneración de maná Para que se cure Y sus ataques Es dependiendo del maná máximo Bien Bien Vale Su ataque y su magia Es dependiendo del maná máximo Bien El tercer ataque Es en cada ataque Que depende de su maná Bien Este es un rice Pues tal cual Aumenta un 10% La regeneración de maná De todo el grupo Recompensas una cantidad de salud Y que valienta un 200% De la cantidad de maná Generado Bien ¿De todo el grupo? No Ah, este sí Este sí Vale, vale ¿Por qué decías esto? Digo, coño Te cura todo el grupo Madre mía Tiene Kora Tiene muchas hostias Dependiendo del maná O sea, este tiene que meter Unas hostias Bastante interesantes Bastante, bastante interesantes Se revive Ah, vale Vale Ida A ver A ver, está bien Pero, claro Estoy hasta lo que podría cambiar El equipo Sinceramente Estoy bastante Hasta los huevos Vale Y obviamente Podemos nadar con él ¿No? Como era de esperar El bicho sirve para nadar ¿Habrá alguien ya aquí? Me imagino que no ¿Verdad? ¿Dónde la pipa? No Vale Uy A ver ¿Qué hace aquí ahora? ¿Te interesan las fichas de santuario? Me tengo que conocer mucho Cerca de ellas La siguiente voy a estar En la playa horizonte Vale Sí, para eso sirve el pez Básicamente Vamos a ir aquí A la parte de abajo Que había una zona de agua Con un poco off al final Ahora la mierda Es que tengo que revisar Me tomo las zonas De hecho yo tenía Alguna guardada por ahí Que no podía llegar Más lejos Porque no tenía un pez Y ahora tenemos Un puto pez ¿Me gusta la mecánica? Sí ¿Me da pereza? Sí Uno estaba por la parte de aquí arriba Luego vamos a la parte de abajo Que solo se puede acceder nadando Pero aquí arriba Había otro Otra zona De agua Y este gancho Que no sé Si se puede hacer Activar con algo No es un orbe Realmente Pero es que no sé Si es decoración Es que no parece que nada Le haga No sé si ese gancho Se olvida de algo O es decoración ¡Ole, ole! Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Y de ser el haciendo Gema de cambio Vale, ya tengo otra vez Lo de la luz Y la oscuridad Vale Nueva mecánica Ahora podemos nadar Muy bonito Lo que pasa es un pececito Va volando Pero bueno Eso ya ¿Qué? ¿Qué pasa ahí está? Hay un camino atrás A la derecha Ah, cierto Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto, cierto Eh... Aquí ya golpeé Aquí golpeé Sí, sí, sí Pero aquí golpeé Pero bueno No pasa No me quejo Venga, lo tenemos Me parece bien Gracias Sí, sí Ahí golpeé Te lo prometo Te lo prometo Golpeé Lo que me está subiendo Le pegué a todas las puñeteras Padres 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 Joder Pues no lo sé No lo sé por qué A lo mejor por puto Aquí he hecho un atajo Aunque por mucho que nadie Tampoco que sea hasta muy rápido Tiene que llegar hasta aquí No Tiene que serbolla No me Su un circuito Vale Joder De cambio No sé ni nada de nivel Vale Bueno, ahora que lo pienso Acabo antes ¿Puedo cambiar alguno de estos? No, ¿verdad? No hay ninguno que tengamos en el otro Pobrasia Es que la de cristal Vale Tenemos dos zonas La zona de la izquierda Y la zona de la derecha Y creo que voy a ir Aquí A la playa En teoría Ahora tenemos todo esto Tenemos el camino De la playa ¡Uy, va! Los krabis ¡Eh! Un chocobo ¿Por qué un chocobo? Ah, para que parezcan chocobos Hay unos rosos y unos amarillos ¡Ah, los bubos! Esto es lo que tenemos que llevarle a la mujer aquella Para que nos haga el Pokémon ese prehistórico Nos hace falta un par de bubos de estos Uno para mí y otro para... O sea, uno para cocinar y otro para la mujer Agua y fuego Pues... Atacan todos físicos O sea, que vamos a sacar a Itaputo Que se inmune Y ese también Y el último ya Pone el mismo Y a hostias No, para adelante No me he fijado en niveles Pero tienen que ser nivel 2000, ¿no? Mínimo 25 Porque le quito muy poco Justo a nivel 3 ¡Uh! Se han flipado, ¿no? ¡Ole, ole, ole! Vas a underlevel No pasa nada A ver, a bim pam, bim pam Pongamos nuestro Pokémon legendario Lo incluimos en el equipo Y ya está Nuestro fósil Con matar a uno ya me quedó a gusto Lo principal es ganar su huevo Si ganamos su huevo De puta madre Lo bueno y como son Tal No me quitan demasiado A este sí Es el único que me pueden quitar Pero a... A los dos primeros Me quitan... Me quitan demasiado ¡Hostia! Madre mía ¿No se le quitarán, eh? Porque no creo que se quite... No creo que se cure demasiado Ya, me la juego Paso nada Bien, quemadura, bien Vale, joder Me he ido por medio Vale Quita muy poco Esto es una puta mierda El principal problema es que es Tu personaje El que no quita nada Joder, pocos críticos, tío No creo que muera por veneno O sea, por fuego Va a tener que pegarle Aunque sea un barrazo Pero tu personaje no es tanqueita Es tanque porque se mete en los escudos Pero realmente no es tanque Es puto Ya está Además escala Mientras más vida tenga Así que es verdad Que por mucho Lo de quitar de bufos De ello quesito Y meter encima O sea Quitar bufos Y meter de bufos A la vez Me parece muy estúpido Venga Venga Luego Bien Debemos sacar otro De hecho Estoy por tocar una campana Y ya está Eh Salvemos adelante Vale Venga Os creo que habéis Estos que les den por culo Aunque bueno Estaría bien de dar Capturarlos Pero bueno A ver que hay por aquí Mira Hay otro Todo Puto Vale Dos dudos Y un varo Aunque me quiten ellos vida Voy a ir a por Lo que haga daño Y ya está Exactamente Todo Que he ido a por el puto pájaro Seguramente me lo cargaré No Os creo que seguramente Me lo cargaré Ya me lo he oído muy pronto Me lo he oído muy 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 pronto El underlevel se nota Ala Venga Bufos Ala Venga Bufos Ala Venga Bufos Bueno No pasa nada Golpes benditos Y nada Fállatelo Hola Plumas Bien 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 Venete también No sea por este Estando el otro envenenado Ay 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 Qué poquita este Es que es entre mierdoso Y peor Va Está mordo ya Joder Los fallos macho Tres fallos Venga La falle fest Quemadura Veneno Electrificación No tiene todo Huevo Puto Tu puta madre Dame el puto huevo Creo que se me ha acabado la playa Acá sabes que los muestros de aquí son mucho más fuertes que los del camino montañoso Las cubas azules Este es el que va de flipado y luego no hace nada ¿Sabes? Vale Ah Puto flipado de mierda Caja de recompensa nivel 2 Que se viene ya Garras 4 Dios el daño Claro El problema es que lo único que tengo así de físico Que no requiera Requiera Híbrido es este Bueno 90 más de daño para Big David No está mal Digo yo Pero aquí me salgo yo de la playa ¿verdad? Quiero decir que todos me van a salir Por cierto No he cogido white point ¿no? Ah sí, sí Tengo white point Este bicho Este es a lo mejor el que evoluciona Pesculoso Este es el que a lo mejor evoluciona en el dragón Tiene pinta ¿verdad? Porque es un pez ahí ciclado Y con las dos patas así A ver si este es el que luego evoluciona en el dragón Vale Viento y fuego Pues Si quiero ir a full No sé si es buena idea ir a full Pero sería algo así Realmente un buen ataque eléctrico aquí Mataría a todos Realmente no era buena idea ir a full Más que nada porque no quito tanto Estaba Puto Ole, ole Vamos a ver Con esto debía estar ya muerto No, porque me lo ha quitado en la mierda Si yo hago un tajo Si hago un tajo, tampoco Bueno, se sale crítico, sí Joder, qué putada Nada Voy a asegurármelo Aguanta un montón, el puto Vale, veneno y quemadura Bien, bien Podemos ir a atacar al otro Podemos ir a por el pez No lo sabía, ya verás cómo me lo mata Por no ir todo a por el mismo Dejar que este se muera por el veneno y el fuego Ha cogido, me la ha busteado Voy a tomar por culo Así que, si, 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 si Sú Voy a tomar por un tren Vale Deja ya de, deja ya de cagarle, hombre Filtado Vale, mando a los dos, justamente Ukan y Pesculoso Perfecto, vamos a abrirlos Este ya me lo ponen remarcado Como que este es... Ah, es que este es de luz Que me ha salido de luz Claro, puede salir de luz y de oscuridad Pues se me lo quede ya pa' mi Eso es como si... Vale, lo borra una vez la voz Uka A ver ¿Qué habilidades tiene así? Rompemuros, rompemuros y cortan rodaderas Nada interesante Pero las habilidades No sé si quiero darlas realmente Es que me va a gustar Todos Es que no quiero darlos Cuando lo evoluciona Al dragón ya Vaya, hola joven creador Qué sorpresa tan agradable Estaba contemplando el mar Mientras recordaba la historia de mi familia Se nota que te encanta embarcarte en una aventura Así que preferirías salir Y vivir tus propias historias Pero para no te quedas Si me escuchas un rato Puede también ser que es algo de provecho Ahí va, Julia Vale, el tesoro Buscando coba del tesoro Que creo que está escondido A la profundidad del mar Ahí está el ticuno seguro Pero antes que nada Deja que te cuente más Para que veas que no me estoy inventando todo esto Mis antepasados Era un conocido pirata muy infame En los mares del viejo mundo Vivió hace unos 300 años Y de hecho era criador de monstruos Solamente te preguntes Cómo pudo granjearse mala fama En el viejo mundo A pesar de vivir en el santuario de monstruos Sobre todo teniendo en cuenta La barrera que nos separa del viejo mundo Que solo unos pocos criadores Pueden cruzar en ocasiones contadas Resulta que mi predecesor Tenía un barco Que le permitía cruzar la barrera Con total libertad Siempre que lo deseara Vale, acuerdos Dejado una contrapista Para sus descendientes Vale Vale, acústos Vale, acústos Vale, acústos Y al ver Vale Hacen falta tres para adentrarse en las fauces de la bestia Seguro que se trata de la vista definitiva Para encontrar la entrada de la cueva del tesoro ¿Sabéis a quién me recuerdo al viejo? A Deca Caín ¿Quién tiene que seguro que encontramos el tesoro? Vale El pájaro se se le va a morir Alineas mal, joven O a Pablo Motos Vale Bueno Nuestro siguiente camino es por aquí Pero yo creo que voy a ir a por el lodo Ahí va Es que Mira, tío, me hace falta catarata Me hace falta de mí o catarata Yo voy a ir a por el puto lodo Vamos por arriba Un momento Programamos esto un poquito y ya está Aquí no voy a poder pasar, ¿verdad? Esto es un atajo para después Yo debería ir a por el puto lodo Por una de esas me puedo meter Por aquí no Estas no me dejan Esto es un poco puzzle de sorpresas, sorpresas Si lo haces bien Y si no, no Si no, no sabes de taberinto Bajando vueltas Más vueltas Y más vueltas Madre que me parió Vale Por aquí Y ahora es Por una de estas Por aquí mismo Habría algún camino más, pero Si yo realmente lo que quiero Es un punto de viaje Coño Bueno Me debería dar un dodo Me debería dar un dodo Vale Agua y fuego Más Más fuego que agua Realmente Ahí te va un dodo Vale Dos dodo Dos dodo Esas Que te iba a decir Que vas a hacer el mismo chiste Dos veces Ya sea mucho fliparse Que le metiera también fuego A este Así mejor intento envenenar Pues ya está Ya estaría Dos veces Joder Joder No se van a morir Con el fuego y el veneno Si Uno se venga Mimba 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 No llegaría a matar No se muere con el fuego creo Creo que con el fuego solo no se muere Qué puta putada Voy a meterle agarras y ya está Gracias Pero es que este Ahora no me va a regenerar nada De mana Pero bueno Mientras geme Menos da un pollazo Veneno Bien Dame el huevo del dodo Y me corono Banco ¿Esto cuándo acaba? Puto varo Puto varo ¿Eh? ¿Y esto? ¿Huevo del dodo? Coño Dame el puto huevo del dodo Pesado Bueno Tenemos el atajo Joder Por ahí no hay caminitos ¿Eh? ¿Esos caminitos? ¿Ahora que está la puerta así Me podría subir a ella? Pues Tal que sí ¿Esto cuándo caja? Vamos a subirnos En el pájaro Varoso Hostia Pájaro Hostia Hostia Hay uno maligno ¿Eh? Hay un pituit maligno Aquí Nah Vale Todos son niveles Contra planta Vamos a poner Nostros Bueno Podemos poner Taputo No está mal Ese está más tucho ¿Quién? ¿El maligno? Estoy bien que me lo dieran también ¿Ya puestos? No soy de niveles Puto Ya, ya Bueno, más que niveles Habilidades, ¿no? Lo que quiero decir Ah, vale No pasa nada Vale, vale, puto ¿Has currado hoy? ¿Te has tocado? ¿Has hecho cosas? Ah, no, se supone que no podía decir lo de Tazo Eh Hola, pues descansa Vale Y tócate Hostias Qué viaje me ha metido, ¿no? Pues hasta bonito Vale, vale El oscuro se te folla, ¿no? Ya, ya Ya lo he visto, ya Muy bien Descansa, vale Puto El problema es que yo no le quito demasiado Ni siquiera a este Si le aplico veneno Entre veneno y fuego Veneno Veneno y fuego Veneno y fuego Vale, ¿no me mates a serpiente? No, que va Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Vale ¿Tiene mana para curarse? Este, no Pues tengo que volver a proteger El problema es que no tengo ninguno que... Que cure Lo único que puedo hacer es protegerle Y ya está Intentar cargarnos lo rápido Antes que al otro Veneno, por favor Quemadura Bien Vale Nah, cambiar está muy visto y tal Veneno, por favor Veneno Veneno y fuego Bien Bien Vale Bien Ahora que voy a ponerlo para serpiente Bien, bien, bien Bien Mientras se cumplan mis planes Bien Ahora realmente ya está pasado esto Pegamos así un poco Creo que ya debería morirse con las dos cosas Pero no sé si jugármela Voy a pegarle con esto Dios 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 Tío Todo lo que le había quitado Ya, ahorita Pero Si se hubiera sobrevivido Me podría dar un problemita Que no estaba protegiendo a nadie Si me mata la serpiente Me mata yo Que siento Esa electrificación En el Pokémon Lo hubiera matado Maldagogo, es que Si, no está mal No está mal Tiene su gracia Mira, huevo de varo Maligno Varo maligno, eh Vamos, que el pájaro Esa es la evolución de varo Eso era obvio Pero que Podría haberme dado Proveridad de crítico Más 14 Realmente ya Proveridad de crítico Creo que lo mejora un 1% ¿Cuánto tiene ahora, a mí? 51 Ahí está A ver, gan solo Esto Al aplicar una ventaja Cura también al objetivo Entonces Cuando cura Aplica una ventaja Y al aplicar esa ventaja Cura otra vez Sé un 1% clave Con Me Hasta no tenga el nivel 30 No llega a lo interesante Pero tenemos que ir ya Cogiendo las de aquí O eso O me subo Las dos habilidades bestias Yo creo que también Estaría bien ahorita Es que quitar Eso es un 75% más En este es un poquito menos Pero Por lo menos en el aéreo Sí que se nota Es bastante Lo que quita Yo no estoy jugando A ver Es que este era para coger Las pasivas Estas Bueno Estas llegarían Tres niveles Nada Vamos a por esto Venga Vamos a por esto Yo mismo lo digo todo Con este que me suda la polla Por probabilidad de que digo Subele la radio Que esa es su canción ¿No? Que os da que se cierra Metan un 10% más Puede estar muy bien Con este dicho También conocido como Ita Aunque luego Es más útil con esto Lo del veneno Esto para todo el equipo Y así ya me habilito Lo demás Al siguiente nivel Vale Luego ya me subo Aunque sea vida Y maná Y cosas así Para que vaya Tocando los huevos O yokersito Creo que simplemente Voy a subirme las habilidades Ya tiene todo lo que quería Los demás dibujos y tal Bueno esto no Esto es interesante Vale Y ahora pues Las habilidades Empiezo por ahí El fuego mismo Y ya está El venenuncio Que tanquee por otro Puede estar bien En este Pero aumentar la defensa En un 1,5 De la salud máxima Yo creo que también ¿No? Antes que que tanquee Una vez tenga la bestia Que tanquee si quiere 30 puntitos más o menos De hecho a lo mejor No va a venir Que le suba Lo de tanquear Ahora por otro Hasta que no sea Más tanque realmente Vale Pogó Fred Pero aquí es donde estábamos Si nos habíamos salido ¿No? Hostia ¿Y esto? ¿Y este roam? Aquí hay un roam Sano De estos Pespinoso Vale Todos a volador No sé si es buena idea Hacerlo así ¿Quién dice sano? Dice que el otro es oscuro Te lo darán Creo que los oscuros Son garantizados ¿Tú crees? Podría ser lo suyo Me ha venenado el puto El contagio Qué guarro Joder Un poco le quito Vale A ver lo que me folla En el momento va a bufarse Investía a nivel 3 Vale Aunque es muy débil Le ha quitado poquito A este le ha quitado más ¿Ves? Por puto Vale Vamos a pegarle Al El medio Ah es verdad Le ha quitado más Por ser oscuro Claro Es verdad Tiene sentido Al ser oscuro Y eso Se le ve menos Con el tajo Tampoco lo mataría Voy a tener que pegarle garras No Tajo Joder En serio me fallan los dos ataques Tío Me envenen encima Joder Qué desgraciado soy Qué desgraciado Nada Que me los mate Y ya está Tío Pero culpa tengo yo O sea que Es que Es que encima Es que encima Tiro mala suerte Tío De que fallará El ataque Tres cargas de menino ¿Sabes? Tiki 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 Qué cita Tío ¿Dónde más está? Me he pegado muy los pasos Lo verás Igual no Ufff Ya falta poco Falta poco Para que me lo pasara No tiene que haber cambiado Cuando el matar rápido Ya está Pero no se podía tirar algo Para huir Creo que podía huir Ya está Tiene un ítem ¿No? Para huir Sí Bueno vuelvo ¿No? Con un tanque Ya está A ver Hijo puta Puto de mierda Este A ver A ver Todos son físicos Vale Bien Yo creo que no voy a matar Fácilmente Pero bueno Bien Meto a Yokesito Que también es Le aguanta Y como hacen agua Y tal Si meto a este Le aguanto por un lado Los ataques Y le podría dar Con Con nada Realmente Tendría que poner A Big Devil O A Mei Menos este Que le recibiría Por todos los lados A ver si lo quemo Me va a envenenar Seguro Vale Lo he quemado Me ha envenenado Por supuesto Me ha envenenado Por supuesto Es que no te creas tú Que el sagrado No mete No Focos en los oscuros Focos en los oscuros Que el normal No mete tampoco Ni nada Ay Tita Vale Eh Odio que si Al último Voy a tener que cambiar Es que si no Lo van a follar Me meto el horror también Vamos a meter a este Que aguante Bien 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 Veneno Bien 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 No ha quitado demasiado Se puede soportar Eh Vale Es que justamente Me lo defiende todo Este no puede hacer nada Así que Proteger y ya está Para lo que va a quitar Le da pena que ni ataque Me quita todos Pues no quita excesivo Así este ya se moriría Vale Y ahora con este Te voy a hacer una onda curativa No Con este no quito las desventajas Me aplicaría buffos Pero Aquí Vamos a pegar Vamos a pegar y ya está A ver si enveneno a este Y es que este en un turno Me lo podría quitar Bueno Están los dos envenenados Ahora me daría un poco de guarda Mita por aquí Pero es que este no lo puedo cargar más fácil Quemadura, electrificación, no sé qué No sé cuánto Con cualquier hostia Debería ya prácticamente Una embestida Vale Lo tenemos, lo tenemos Vale la pena que me cure Creo que sí Aunque sea así Para meterme un buffo de paso Claro Y luego al aplicarte el buffo Tira otra cura Por si acaso Con otro escudo No es que sean cantidades industriales Pero bueno Esto es un pelín más de daño No tengo prioridad de quemar Y tal Pero bueno Profección 3 Esa la puto Esa la puto guarro El mierdoso este Vamos a comer los huevos Esa la puto Que aguantan las mierdas estas Tío Mira tío Te ha tomado por culo ya Pesado Ah se lo folla Casi se lo folla Que pesado tío Mira Toma por culo ya Venga hombre Sal Joder Y encima no me da ni un huevo tío Otra polla No puedo A lo mejor tiene que haber ido rápido ahí Ah mira Y otro voy No puedo ir otra vez A ver si Creo que tengo que ir rápido Y estamparme contra eso A lo mejor ya atrás lo puedo coger Nah No puedo No puedo No puedo hacer eso Ahí hay otro A lo mejor me lo da Luego hará alguno que pueda Ir por encima de De las mierdas estas De los ¿Sabes? De las burbujas Vale ¿Ese es sagrado o ese es normal? Yo creo que ese es normal ¿No? Ese es normal Lo ajeno De los Que me come los huevos este Buah Era un panda de estos Un panda de estos bajo el agua ¿Sabes? Si no lo oscuro Lo ajeno Lo ajeno Hostias No está mal, ¿no? La hostia Joder, si fallan, tío Ya, es un poco arriesgado Bueno, que madura, bien Venga, le he quitado todos los dots O sea, todos los dos Todos los bufos Mira, que van metiendo ya bastante aquí, ¿eh? Este se sigue bufando Este va a morirse solo con el Fuego y el veneno, ¿no? ¿Cuánto le queda? Bueno, tiene... Bueno, solo tiene fuego Bueno, si no le pega No se lo va a morir solo con el fuego Diría que le saca el level No, ya Eso desde luego Vale, yo creo que ya sí moriría solo, ¿no? 213 No lo sé No sé si arriesgar, ¿eh? Creo que no No sé yo, ¿eh? Prefiero no arriesgarla En otros casos A lo mejor te digo Vale, pero en ese... Si me hace un buen ataque Me toca los huevos Joder, se está busteando el hijoputa de este tío ¿Qué es lo suyo? Sí Vamos a matarnos de pez Voltaje y se muere Vale, aponte más escudo Osito Bueno, es un mapache Pero bueno Mira Aún todo puedo hacer la mierda Y como plano está mal Ya se le meto fuego Me encanta cuando pido algo Y se me cumple No pasa a menudo Pero... Que se note que llorando Se consiguen cosas Pido un coche a ver ¿Para qué quiero un coche? Pero tiene que pagar Otra plaza de garaje Ya con uno Ya se me van los gastos Para venderlo No sé yo, ¿eh? Como no encuentro vendedor Me lo como Así prefiero Que me toque metálico Lo que sea Bueno, pero que hay más metálico Que un coche Que es casi todo metal Claro, es que ahora que lo digo Bueno, los de ahora No sé si hay mucho metal Bueno, lo que son Los huevos de estos Ya para dos mil En teoría todo va a lo mismo, ¿no? Sí Pues no se puede ir Me da pereza, ¿eh? Estos Si realmente lo que quiero hacer Es el lodo, tío Lo que tiene que haber hecho es el lodo ¿Has encontrado un punto de estos? ¿Has encontrado un punto de estos? ¿Has encontrado un punto de estos? Ya está Vale Tenemos que poner a este Y ahora agua y fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes Yo quiero ver si me dan el huevo Y sacamos el ancestral Ese raro Después ya Pues creo que también me den Pero es que eso tengo curiosidad Porque me revivan el Bicho ese Mucha, mucha curiosidad Pero mucha, mucha Unos 20 quizás Pues es más de lo que creo que Que hará falta Para verlo todo Creo yo Esperemos Lo he pedido Es que este es un lodo Con el fuego nos va a morir Lo tengo que ayudar No está mal El hechizo Aplica bien de mierdas Aplica un montón de cosas Y eso que no aplica O sea, no tengo subida Las habilidades Que hacen que meta Más mierdas Ahora Ya está muerto Si me ha quitado Buffos Me ha quitado los buffos Aplica un montón de mierdas Y quita buffos Es que me parece muy útil eso El que no hace nada de daño Eres tú O sea Da igual Da igual como sea Que no haces nada de daño Pero bueno Tu cometido en teoría Simplemente es Tirarle escudo a otro Joder Tiene manera Ya Lo tuyo es comer pollas Básicamente es un poco Tu Tu día a día A ver Vamos a poner este Son todos físicos Así que estamos en lo mismo Y agua y Fuego No Agua y Y Y planta Agua y tierra Mejor dicho Así que más Con este Le quitaría más vida Con todos Seguramente toque un huevo de barro Y me toque los huevos a mi Pues a este que le haces daño Tampoco es que le quites excesivo Eso que es un bicho básico Pero bueno Luego cuando tengas lo de veneno Por el contacto Y cosas así Si que estará interesante Porque así Mientras más rápido Eh Mientras más veces te peguen Más fácil le metas Las cargas de veneno Y si se pueden Stackear Pues mucho mejor Hay momentos Que no las puedo stackear Solo pueden tener una Vaya Porque los ha tenido que curar Ay Mirad No me ha pasado nada Es que me voy a matar al lodo Tengo que tener que hacer Todos los ataques Al puto lodo O sea Al este para matarlo A más A más vida tengas Más chances de conseguir ex ¿Cómo? ¿Cómo que a más vidas tengas? ¿Qué dice? ¿Qué puto? Joder Me lo falla tío No es mal que veneno Ah Ya, ya, ya Bueno Dudo mucho Que me quiten vida O sea Excesiva vida Aunque simplemente Vaya a atacar Veneno El turno antes de acabar Me curo Con el Con la hoja Ya está Vale Vale, perfecto Veneno También se supone Que mientras más buffos Te apliques También Cuenta como estrategia ¿No? Bueno Lo de ventaja O desventaja También el tiempo Que tardes Tampoco es bueno Tardar mucho Es que os iba 80% De vitalidad Joder tío Me iba a decir Manda huevos Pero es que no No me lo mandan Lo voy a volver A invocar Los voy a invocar Es que Lo único que quiero Es eso El puto huevo Este Tenemos un barro oscuro Por cierto Lo invocamos A ver que cambia Es bonito Es barro Puto Oye El otro También lo tendría que invocar El otro Dos para mí Bello plumaje Obtene un monstruo alterado Las habilidades Parecen que son las mismas Lo de las Lo de los cuadritos Esos Que sale arriba Porque sale en azul Solo que me dan de bonus ¿No? Por ser Por ser oscuros ¿Verdad? Tal cual Segurísimo Por eso tiene Majestad De eso tiene 1800 De vida casi Así de serie ¿Sabes? 137 de daño Pero sigue siendo barro O sea que Pero bueno Está guay ¿No? A ver mira Aquí se puede ver Más buenas estadísticas Tiene más Más todo Vaya Más todo Ah Sale de arriba A la derecha El monstruo Oscuro Ah vale Pues eso se podrá ver En estado Imagino Wisconsin Aumenta un 3% La probabilidad De crítico De cada impacto Consecutivo De una habilidad Progresivamente Esto no tiene nada que ver Con aquí se estuvo Lo de oscuro O sea es una pasiva Que creo que no tiene El pájaro normal ¿No? Sí Esa pasiva No tiene el pájaro normal A ver que está guay Con cada impacto Consecutivo Que vaya subiéndose El crítico Está bien O sea la probabilidad Imagino que lo mismo Pero un sagrado Tendría otra mierda Y su daño Contará como Porque había Algunos bichos Que tenían como Debilidades extra Y creo que se han asagrado Y a Y a oscuro No sé si este contará Como que su ataque Es un O sea son Normales El barro El barro falso Bueno vamos a hacer Un intento de estos Venga Joder Vale Mira me ha salido Uno de estos también Uno raro Vale Más de lo mismo ¿No? Mita puto Aunque no haga nada Sea un puto Que no sirve para nada Chego pispis Y hoyo quesito Creo que se me va a acabar La gotilla del mando En cero coma O en cero polla Vamos a ver si Me aguantara un poco Vale Vale Es que si lo Si lo quemo Es mucho más mejor Es más daño Aunque realmente En la hostia física No lo parezca Pero es más daño Y si con esto Lo enveneno Si lo hubiera envenenado A lo mejor Lo hubiera muerto Lo que viene siendo Un pañal cagado Todo oscuro Si Puto Pues nada Si que está quemado Y envenenado Creo que no hace falta Ni que le piga ya ¿No? O quizá le pigo con este Para dejarlo así Asegurado Vale Aseguro Vale ya está Moltísimo Veneno Fuego Bien Yo voy a decir Cuando salen las cosas Como yo quiero Pero no Porque no me están dando huevos Casi me matan a este Con los críticos No pasa nada Un segundo Vale Lo protejo Me curo Tranquilamente Le ha aplicado veneno Porque sí A aquel Debería morirse No Se queda un toque Se mata solo Con el Con el daño De espinas O sea Ole ole Vamos a buscar el fuego También Ocho golpes Para el combo Dieciséis Dieciséis Y esto Por allá Ole ole Bien Huevo de dodo Dodo de luz El nuestro También era de luz ¿Verdad? Vale Vamos a abrir uno Muy bien El chocobo Muy bonito De hecho se va a llamar chocobo Porque Es que Vamos a poner otro nombre Si es que es un chocobo Aunque me gustaba más chocobo Pero bueno Ahora le dejo ese ¿Qué me hace el chocobo? Suelta que son físicos Pero Pero tiene cosas de magia ¿Por qué? Cura por salud máxima Y aquí por magia ¿Por qué? ¿Por qué de magia? ¿Tiene que ser híptido? Ah vale Que tiene onda sónica Que es mágico Creo que es polka No me dice mucho Sí que es verdad Que tiene muchas cosas Para curar gratis Pero Lo veo polka No me va a saber mal No tenerlo Quiero ver Lo que hace con esto Que viene de montar ¿Te acuerdas que había Un sitio que había Algo que activar Que no llegaba Porque corría poco? Pues Seguramente sea para esto Lo que no me acuerdo Es donde coño era Eh ahí se pongo Bueno Voy a poder saltar De la montura Pero no puedo saltar En el aire Y bueno Me darán una tercera Un tercer salto Bueno Vamos a ir a por el punto Y vamos A ver a la vieja A ver si nos ha hecho algo Nuevo De ropa Más zapatillas Que permitan saltar Yo que sé Si me han enseñado No Pero es verdad Que podríamos dejar Alguno aquí Tal que este Y este Y este también Y este Y este Y el pájaro No oscuro Vale Vamos a dejar Mierdas El coño El coño Es un Fundamental No puedo No tener Lo de nadar Este Este Dejamos Este Y este Dejamos este Dejamos este Este no hacía falta Para el frío Aunque creo que también Lo hacía este ¿Verdad? Exactamente lo mismo No Esta es el evitar Esta también lo puedo dejar Sé para qué Si tengo ya el pájaro Coño Voy a ver que lleve Activar orbes de todos Orbes de tierra De hielo De rayo De agua Y de fuego Si tengo para todos los orbes Vale El segundo Madre Si no caben aquí El otro pájaro Lo voy a vender Aquí podría evolucionar Alguno Creo La arcilla Era para un pez Dijeron donde había Un río No sé qué Yo Pienso que es el coño Pero no es el coño Pues no sé realmente El otro pájaro Para ver Sí Al que Lo que quería realmente Era por Aquí Pero que no recuerdo Exactamente dónde Hostia Ahora va a ser un maligno De estos Unita puto maligno Ojo eh Vale Aquí hay otra cosa Que no Voy a hacer otra captura Si no me ha pasado de siempre Todos los caminos Y cosas que no sepa Qué coño hacer De hacerle capturas Aunque aún así Hay muchas cosas Que no va a apuntar En su momento Creo que no No sé si lo probé Creo que sí que lo probé Sí Lo probé Lo probé Gracias igualmente Tengo una casa Y esta no sé cuál es Esta para que Ah era esta Era esta La del lodo No Tampoco Eso sí que lo probé Este que se llama Brinca-choque No Hala Triple salto Cuatrople salto O alguna mierda No lo voy a dejar Vamos a abrir el huevo Pinca-choque de luz Claro Ah si es un pingüino Vale Y la caja de recompensa Anillo de sustento Más cuatro Regeneración de hermana Más cincuenta Bueno Vale ¿Qué hace? ¿Qué habilidad tiene el pingüino? Activa armas de hielo ¿A distancia? No A simple vista No hace nada especial Por ser de luz Y por puto Tiene mucha vida de serie Mucha armadura Y mucha magia ¿Serviría para lo de antes? No No creo Pero bueno Es que no es un orbe De hielo Realmente Pero bueno Por probar Cura con magia Cura con magia Cura con magia Será un de estos Renacido Que estaba extinguido Pero me parece Bastante polka O sea No lo veo malo Pero tampoco lo veo Como para Sufriolero Tampoco lo veo Como para Sustituirlo por otro Esperaba que tuviera Alguna habilidad especial O alguna cosa Más rara Al ser un bicho De estos Que supone Que es un renacido Bueno Uno ya estaba extinguido O sea No sé Esperaba que tuviera Algo especial No la polka Es tan bestia Que tiene No hay nada Que pueda aplicar Más cargas De veneno Ah Y luego Puedo acumular Edad Este Ojo Que esto En este bicho Que es tanguecillo O tener una ventaja Al aplicar una desventaja Es que esto ya Es una locura Pero creo Que algo Que Esto Veneno Se puede acumular En enemigos Dos veces más O sea Incluso tres Tiene la mitad de potencia Pero da igual Sería mucho daño Y luego Con esto ya Pues Metes más hostias Y te curas más O sea Esto es fundamental Cuando tengamos el nivel Por lo demás No estaría mal esto Ya que Ya que con Con las curas y tal Metemos ventajas Y podríamos aplicar Dos veces La de canalización Que no estaría mal Pues sí que es verdad Que Si alguna vez Quiero estas cosas Debería ir bajando Y el daño de agua También estaría bien Tenerlo Así que Va a joder Bajando El maremoto Aunque sea físico Tampoco estaría mal Por tener alguna Así que pega A todos Vale Con me De momento Seguir bajando Porque queremos Porque queremos esto Con me No queremos nada Más allá de Las habilidades Conjeta puto Buena pregunta Queremos conjeta puto Que debería coger Más vida El daño a todos Podría venir bien Quizás Podría venir bien La explosión de joyas Creo que podría venir bien O lo mismo Pero con este Que encima se mete Un bufo Que es barrera Creo que este es mejor Dentro de que es lo mismo Esto es interesante Pero Para este bicho No Aunque esto sí Vale Vamos a coger Esto Así tengo que pegarle A todos los bichos A la vez Para Para quitarle Lo justo Quizás Pues De paso Tiene utilidad O yoquesito Mira Antes habías dicho Lo de yoquesito ¿Verdad? Pues Mira Aún me falta La probabilidad De que al caer Electrificación Meta veneno Me falta la de Que cuando Reciben daño Por quemadura Le salte Antiarmadura La potencia Por cada hechizo Que esto Con todas las veces Ataca Esto lo voy a perder ya O sea Esto no tiene sentido Luego Hay que dar Un buffo más ¿No? Con electrificación Ven su probabilidad Esquiva Reducida Un 10% Y le inflige Daño crítico Un 7% Cuando se aplica Antiarmadura Al enemigo Hay un 40% De probabilidad De que se propague A otro enemigo Y al atacar enemigo Genera con cada impacto Un escudo equivalente Al 15% Del mana máximo Con cada impacto Con cada puto impacto Que pega A lo mejor ¿Cuántas veces Por turno? ¿10? Pega unas 10 veces De momento No sé si luego A lo mejor Llegará a pegar más O sea Un 150% Del mana máximo Mana máximo Tengo 316 Sí Unos 500 Unos 500 Unos 500 de escudo Que queda a turno Por la puta cara Mientras sigues pegando Está Está Están loquísimos Están loquísimos Aquí Están loquísimos Es que Es que Ahora mismo Yokecito Me parecería Difícilmente Reemplazable A no ser que Sería uno Yokecito Oscuro Contra solo impacto De ataque Bueno Ahora sí son 6 7 A lo mejor Al final Sigue siendo mucho Sigue siendo Mucho Que te estás poniendo Escudo gratis Es que Aunque simplemente El escudo Fuera 100 100 Tú Tiras un combo Y te curas 100 O sea Te pones 100 de escudo Aún así Simplemente Es daño Que te tienen que hacer Para poder matarte O sea Me parece muy bestia Creo que Debería ir A por la cura Para todos Creo que sí Porque healers Tengo pocos Realmente Si pegar y defender Es que claro Es que está Quizás si Buscar los mismos Pokémon que ya tengo Pero en modo oscuro Podría estar muy Muy bien Vamos a ir Arriba del todo Donde estaba La mujer esta Bueno Los que ya tengo No Me refiero Bueno si Los que me interesan Ah Este dinosaurio Este dinosaurio No lo tengo No lo tengo Mira Me ha salido Unosagrado Les afecta Las hostias físicas Pero tengo que Llevar un tango ¿Verdad? Te apunto es que Comerá A la cien de polla Pero bueno No pasa nada Vamos con este A ver si Creo que si Pero para empezar Puede estar bien ¿No? El velo ni idea ¿Cómo? Porque tengo que elegir Ah Que es a uno Pensaba que era a todos Pues vaya Vaya polka ¿No? Pensaba que era a todos Soy tonto Bueno No pasa nada Porque si tiene también Ataques de agua No está mal realmente Venga No es tan malo como Como esto Mira Empiezo ya sin poder tirar Las mejores Las versiones mejoras De los hechizos Porque no tengo mana O sea A pesar de tener el mana A tope No me llega Es una mierda Esto Darío Te gusteas De otra forma O imposible Que Que poco nivel Tienen estos ¿No? Tenía que haber ido A atacar directamente Claro No me acordaba Que estos son De bajo nivel Soy tonto Soy muy tonto Soy muy muy tonto Soy muy tonto Tío Tiene que haber ido A tope Claro Aquí Aquí se quedan Con el nivel Que tenían Y yo aquí Pensándome Lo sabes Anda aquí Vete a la polla Cogiendo bichos Que no hacen apenas daño Con lo que viene Con todo Ahí a full Vale Vale Dame el puto huevo Coño Que putada Tío Bueno Vamos a la vieja Pues si tal Este por ejemplo También era El activador Que estaba así Hacia Uff Que se me caigo Voy a colocarme a varo Yo me fío Un La mierda Vaya Pues si son niveles 20 ¿Por qué le pegas a follada? Por puto ¿Por qué le pegas a follar? Si me dan un huevo de dinosaurio O que sea Lo que pasa es que ahora Me ha follado Pues que ahora Básicamente los quiero a todos En Sabiendo que pueden estar En luz o oscuridad Más fuertes Es un poco Mierdoso Tenerlos en normal ¿No? O sea Tienen una pasiva extra Aparte de los stats mejorados Si dices que los stats Son poquitos Pero es que no son poquitos ¿No? Es que los stats Son muy bestias Joder Pesado tío ¿El huevo? Vale Gracias Vale Otro bicho más Este se podía montar Pero imagino Que la utilidad ya Es cero y nada Al tener el mismo O sea Tener Lo mismo Al chocobo Mira Ahí hay un sagrado De estos Pero creo que voy a sudar Polka Esta zona Que fue muy tediosa Mira lo rápido Que voy aquí El minotaurio tampoco Tengo ¿Crees que me lo darán? Mira hay un caracol A ver si sale Si me lo llevo Ese caracol es el oscuro ¿Verdad? Ah no Es el normal Coño Pensaba que era el oscuro Vaya puto Eh Pensaba que era el oscuro No sé por qué No lo mataría Así que tengo que pegarle Con esto Aunque sea Vale Yo simplemente voy a Buscar a la vieja A ver si me hace Alguna prenda nueva Creo Creo que Lo dudo Yo creo que hasta A lo mejor más adelante No me dará nada nuevo Pero bueno Voy a visitarlo Y ahí lo dejaré Simplemente Donaré a Al varo normal A la tienda O sea la tienda Al este de los monstruos Y un poco más De hecho voy a esperar A que termines con la vieja Y decir Vale Vale No tardo nada No creo que tardo nada Vamos Tiro que tardo en el combate Si no se me salen muchas cosas De camino Estaría por tenerlo también Por tenerlos a todos Más que nada Más que nada Casi con todos De una vez Mátele fuego Puto Esa es Un gato Mejorado Si la pasiva Es la de La de los críticos Consecutivos Ojo Una zanahoria Tengo una Si Oh Para hacer que ciertos monstruos Evolucionen Juego de Oculoco 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 de luz Oculoco Es un yokesito ¿No? ¿O no? Si no Hostias Voy a dar el pájaro No lo mostro Espérate ¿Vara? ¿Tenía cosas equipadas? No, verdad Ya hace mucho que no usamos Vale No he llegado a subir No pasa nada Vamos a subirlo ¿No? O sea Si es mejor Que nuestro yokesito Es un yokesito De luz No le pongo el nombre De momento Bueno, va a ser mejor Si o si ¿No? A stats Simplemente O sea Sin ítems Tiene ya 173 de magia Tiene más vida Que este Claro Es que mira Mira la bestialidad De estadísticas No sé con qué Pasiva vendrá Pero Cuando un muestro aliado Aplica la desventaja Acumula carga dos veces Hostias Hostias Esto está muy roto Tío Esto está muy roto Esto está muy roto Tío Si desventajas Metemos Y además Él mete desventajas Cada dos por tres Tío Cambia uno por otro Sí Lo malo Lo malo es subirlo ¿Sabes? La pereza Pero bueno O sea No subirlo De nivel Sino A ver A ver Estas Que tenía El estado No sé Tiene lo mismo Menos la pasiva Esa Luego las peras Que bueno Gracias por venir Y un poco más Pues Creo que le voy a hacer Una captura Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Sita O sea Voy a coger Las habilidades de este Conforme están Hago una captura Aunque Me faltarán dos niveles Pero bueno Pasa nada Hago una captura Me la dejo aquí Para después Y así lo subo Luego Vale Y ¿Qué más he dicho Que iba a hacer? ¿Le ponemos el nombre También? ¿O O Pene? Bueno Le quito a ver Todo el equipo Bueno Lo he dicho Yo fuera de cámara Pero realmente Tampoco mucha faena Te han temido En mi corazón Hostias Hostias Eso está muy roto ¿No? La madre Que los parió Ay putuita Putuita Anda aquí No tengo otro De mana O sea De magia Solo ese Bueno No está mal Un poco Probabilidad de crítico El tomo más dos Pero si le pongo El tomo más uno Voy a poner el tomo más dos No le pongo ningún tomo A por No pero Mana de regeneración No yo quiero magia Quiero magia Realmente Mana Pff Creo que tiene bastante ya 242 Creo que tiene Bien ¿No? La generación Tiene mucha 194 Por duro Es muchísimo Vale Habilidades Es que objetos de magia Solo el arma ¿No? Sí 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 Bueno Algunos hay En los ítems Pero Pero no Demasiados Vale Aquí teníamos Esto 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 Y esto Y esto Y esto Aquí es donde me va a faltar uno Pero que para todo no me va a dar Porque me faltaban niveles Está el mismo nivel Uno que otro No Ha estado el 25 ¿Vale? ¿Cómo es posible? Ah vale Ahí había subido un punto de magia Un punto de magia Pero ya está Ninguno más Tiene este un punto extra Porque sí O sea El nivel 23 Y otro estaba el 25 Y Y lo único que cambia Es que este tenía un punto aquí Aparte de este O sea Solo faltaría un punto Empieza con un punto de más De habilidad Por ser Sagrado de estos O algo Sí Los subió exactamente igualita Los Nicol Guelto tenía Un puntito aquí Para mejorar más la magia Vale Bueno Tenemos un Vamos a vender Vamos a vender al hoyo Que sí Todo va de anterior Ahora el monstruo ¿Te imaginas que doy al huevo? Mi poción Una insignia Vale Vale Ya lo tenemos Al nivel Sexy guay Vale Subo la magia Conforme estaba O Sí No, ya está Sí Eh Subirle un poquito más La magia Es que realmente Lo de la magia Hombre Son stats Al fin de cuentas Pero O eso O los hechizos ya directamente Es que también es una hostia más Cuando tienes a más nivel Es que una hostia más De cara al combo Ya Ya Todas las cosas que aplica Esta ya tiene aumento de magia Sí Vamos directamente a subir las habilidades Empezamos por esta Esto también lo aplicaré Porque si Puedo aplicar luego más cargas de veneno Junto al Al otro bicho Que recordemos que es el que hace que quite más por veneno Madre mía Y tengo curiosidad por ver qué pasa cuando llegáis aquí Pero mucha curiosidad Y esto 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 es que la madre que los parió Oyo que el ganzola y el bulmi ¿Cómo? El equipo top ¿Quién era bulmi? ¿Quién había dicho? Ah, bulmi era este, ¿no? Vale Vamos a cambiar los nombres entonces, ¿no? Y a Chubupispi Yo creo que le voy a poner ganzola Que se sepa bien Este es ganzola Manda vos que no puedo escribir así, tío Puedo borrar pero no puedo escribir Evolución tienes ¿Cómo? ¿Qué evolución tengo? ¿Evolución de qué? ¿Qué? ¿Qué? En serio no sé qué para evolucionar Sí, es verdad Bulmita entonces, ¿no? Porque todas las chicas se ponen En ita, ita Todas tienen tu nombre, tío La izquierda invernal Es alguno de hielos Yo creo que será este Bueno, mira Uf Si llegase el tuyo Bueno, tiene que ser alguno de hielo Pero ¿cuál? Estoy apetando por apetar Realmente esto no tiene sentido También es verdad Que a lo mejor mirando una guía Acabaríamos antes Pero ya me la voy a guardar Hasta que no tengamos las versiones Hasta que no tengamos las versiones Estas oscuras No vale la pena que Evolucionarlos Que están piedras y cosas Ah, hostia Ya han puesto nuevos objetos aquí Voy a verlos Ole, ole Montado en mi dino Salud y maná Mira este accesorio La aguja esta Le viene bien Al bicho este Defensa y magia Es que realmente Están esas dos Defensa y magia Que este Estás igual Doscientos de magia ¿Sabes? Es que el le maná Ya sepa quién es Si no lo tienes ¿Doy pista o no? Da pista Si no lo tengo No lo tengo Pero lo podría haber tenido ¿Verdad? Podrías tenerlo La morsa O sea, el yeti Tiene toda la pinta Que es el yeti No te lo puedo decir Pues o el yeti O este Si este no es Los otros dos de hielo Son esos dos No hay más Así que es el yeti O ese Te sorprendería ¿Qué dices? ¿Cómo no me sorprendería? Bueno, también es verdad Que había Uno no tenía nada que ver Que era el caballero este O sea, el caballero del rayo El chispaballero Era con la piedra solar esa Y evolucionó Al caballero estrefo No es ninguno Lo que has dicho ¿Cómo se llama el otro ítem? El otro es El que es para un pez de río O algo así Me dijeron Que por cierto Creo que ya sé Donde tengo que ir Y eso se me va a olvidar Si no voy a hacerlo Eh, a ver ¿Dónde está eso? La arcilla mágica No sé si se me va a olvidar Si no voy Eso es alguno de aquí Del río este O algo así me dijeron Que aquí hay una nueva zona Que explorar Y que hacer mierdas El de la arcilla ya lo tienes ¿Sí? Mira, vamos a coger esto Bronce Y aquí hay una nueva zona Pequeñita ¿Eso es un lagarto? Ah, simplemente son dos objetos No hay nada más Vale Bueno, me ha venido directo Así que voy a pegarle La afecta físico Puedes cambiar yo Que es hito oscuro Es otra opción Pero vale la pena Porque si me lo has dicho La pasiva De luz Estaba interesante La oscura No sé yo Claro Puede ser que a lo mejor Incluso quite más Se me ocurrió ahora Ah, vale Si es por punto entonces Sigue habiendo un Para que es nivel 21 Podemos ir a full A meterle oscuras ¿No? Vamos a ir a meterle Ostias como panes Andino Debería morirse ¿No? Es que sea tu granja Lo vale Ay, no se muere No, no, mete un tajo A todos y ya está Unos puños candentes De esos Vamos ya Esto es la gafa De golpes Vaya Espero que sí Vale Gracias Como digo Que si no oscuro Me hará más gracia Creo Más que Más que Así Oscuro Oscuro Huevo Dinodorado De oscuridad Es que los stats Son una bestialidad Lo que mejoran ¿Eh? Hostia Y tú Mejoran Una auténtica Aburrada Suben 15% Valores de defensa Salud Maná Regeneración De maná Probabilidad de crítico Y daño crítico Del equipo De los aliados ¿Este Steam tan tarde? Como siempre Todos los días hago A estas horas ¿Acaso te he mandado A dormir al sofá? Si viviera con mi pareja Es fácil ¿Está pasiva? ¿Y tal? Madre mía Esclavación sin Ahí, ahí Bien hecho Python La pasión Súper gratis ¿No? Ya, ya, ya Ya, pues no sé Ahora hasta Me pienso Así que bueno Creo que lo puedo Cambiar y volver A cambiar ¿Verdad? Ah, no, no puedo No puedo hacer Tirársela A ver ¿Alterar a un monstruo Lo convierte Su versión de luz Y oscuridad? Con la de cambio Ay, o sea Primero lo alteras Y luego Sí, escucho, escucho Bueno, leo Mejor Es que la pasiva Con la pasiva Con la que viene este Con la alteradora La aplicas el bonus ¿Qué bonus? Y con la de cambio Lo cambias ¿Qué bonus? El de luz Oscuridad Quiero decir Que se quedaría esto Con la de alteración Los transformas En luz O oscuridad No, me está quedando Muy claro Ahorita No hace falta Que los farmer Ah, vale 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 O sea Este es para cambiar De uno al otro Y este es para Para hacer Vale Para uno normal Hacerlo de luz O oscuridad Vale 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 ¿Tú crees que la ganzola? Yo creo que la ganzola no podrá Ah, pues sí, se puede Sí ¿Se lo hago? Hostia ¿Un ganzola de luz O oscuridad? Hostias Hostias Vale, hombre Todas las habilidades curativas Activas, activas Activas, activas, activas y pasivas Activas, activas y pasivas Hostia, pero está mucho mejor hacerlo así Que conseguirlo tú ¿Verdad? O sea, que encontrártelo ya Lo único malo son las piedras Claro, pero así puedes elegir Y ver lo que te da Todas las habilidades curativas Añaden una acumulación de carga Por cada curación al monstruo que la recibe Hostias Hostias Que recordemos que cura dos veces Sí O a lo mejor incluso la llegaran a vender En cierto momento Ya hemos visto que de momento Lo venden todo al final Ah, ya podemos ver los stats Y podemos ver Cómo lo queremos llevar Si más a mago Más a físico Bueno, realmente Realmente Tiene más stats En Allá, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 4, 5, 6 Ah, no, tiene los mismos Falta ver cómo se reparten ¿No? Produce el daño recibido Y aumenta el infligido En un 1% Por cada 20 del maná actual Hostias Tiene mejores stats A lo que estoy viendo Lo mismo Reducir el daño Y aumentar el infligido 1% 1% por cada 20 de maná Sí, un loot Es más útil Porque es un Carga es un 4% Era, ¿no? O un 3 Creo que un 4 Un 4% por carga Cuando hago la cura Para todos Que cura dos veces De momento Luego cura la 3 Más las pasivas mierdosas Pues Mete mucha carga Y luego En el siguiente turno Meterán un montón Todos los demás Sí me parece más útil Esto Este habría que hacer cuentas A ver cómo se quedaría Pero bueno Déjalo pendiente Revisamos una cosa Sí, bueno Podemos curiosear Lo de los demás Si cambias a un joker Le salen los gestos Del otro Yo creo que se cambiará Automáticamente Si no hubiera vendido Al otro hoyoquesito Podríamos haber hecho La prueba O sea Podríamos haber visto Las pasivas Podríamos capturar Un hoyoquesito normal Y así no gastamos Piedra por si acaso ¿Sabes? Porque así podemos Hacer el objeto este Y ver lo que saldría Ah, es verdad Con B Si está en un impacto crítico Cura a todo el grupo En un 20% De daño infligido Vale, venga Venga, hombre Por si no curaba ya Lo tengo con el escudo Y que probablemente El 25% De daño infligido A enemigos Con impactos críticos Vamos, es ¿Qué prefieres? ¿Curar o meter escudo? Pues creo que hay que meter escudo Porque el curar llega un momento Que no puedes curar más Pero meter un escudo, sí Aparte, el daño ¿El daño? ¿El daño? ¿El daño? Si no cabe ahí O sea, si no cabe En la puta Esta Ah, es más papelito aún, eh ¿Pero el daño? Pero me parece muy útil, eh O sea, aparte de Aparte de curar Que meta escudo Me parece que Que está rotísimo El gato así Sí, 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 sí Desde luego Pero bueno Esto también es utilidad Por lo menos en este caso Creo que este sí que lo voy a hacer Lo debería hacer, ¿verdad? Lo debería hacer O me espero Por si luego hay algunos Más difíciles de obtener Por ejemplo, el coin Bueno, el coin no Justamente no es un mejor caso Ya, sí, sí No, ya Ese a lo mejor me lo puedo encontrar Aunque sea un rollo Volver a aplicarle Todos los cambios O sea, todo el equipo De todos los rollos Pero se le puede hacer Cada ataque Sin ganar Un impacto adicional Equivalente A 60% De un valor de ataque O de la magia Bueno Este es un poco polla Cada acción de ventaja De un aliado Aplica una ventaja adicional Al azar Ay, ¿estos por qué no pueden? Ah, esto ya está en su versión Rara Claro Mira, Bulmi A ver Ya, también en estas tú Ahí, a ver La salud máxima Y el mana máximo De este monstruo Aumentan en un 12% Cada uno No está mal Recordemos que todo Todo este bicho Es cara por vida Es cara todo por vida Le da muchísima vida Y le da muchísimo daño Cuando este monstruo Aplica una desventaja A un enemigo Tiene un 40% de probabilidad De extender la desventaja A otro enemigo Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está nada mal Pero es una probabilidad Esto es gratis Aquí es un dilema Este es un dilema Esta mierda, ¿eh? Porque, claro Recordemos que hasta con el escudo Simplemente tirándonos el escudo A todos Estamos aplicando un quemar Pero es que es un 40% O sea, si me dejabas Que fuera más garantizado Pero es que un 40% Si ya no me gustan Las habilidades del Pokémon Que son menos de un De un 90% O sea, creo que con esto Será un trasto Muy interesante Sí, a mí también A mí también Se hace muy polivalente Porque aparte Aparte es eso Es que aparte Toda la magia que le da Y el daño que le da Que es una bestialidad Tiene la barra a tope O creo que está al tope Le sube muchísimo la vida Más la pasiva Con lo cual Se quedaría muy bien Recordemos que todo Lo hace por vida máxima A ver Tu caso Ah, te voy a hacer así Aumenta un 3% La probabilidad de crítico De cada impacto consecutivo De una habilidad Progresivamente Mierda Es muy mierda esto Esto es muy polka Y tu bicho Tiene que realmente aguantar Al inicio del turno Elimina la desventaja De cada monstruo De cada monstruo del grupo De cada monstruo del grupo O sea, a todos Le quitan la desventaja Por la puta cara Joder, es que está muy guay Las pasivas, tío No jodas A Gansola creo que Deberíamos evolucionarlo A Gansola no vamos a poder Encontrarlo O sea, a Gansola Tú me hubieras estado útil Sí Gansola Vendría bien Quiero decir Este bicho no lo podemos Encontrar por ahí Este es el familiar Este no existe Gansola Es el que vamos a hacer ahora Sí que sí Oye, qué guay Así en oscuro Hay muchos que son polka Primera que pase Con un accesorio adicional Primera que pase Con dos armas Hostias Ah, vale Pero los valores De la segunda Se reducen un 50% Aún así Te pones dos armas Que quiten mucho O hacerlo híbrido Una Muy bestia De normal Y otra de Las pasivas Son automáticas Por personaje O cambian atoriamente Yo creo que Serán Estarán ya impuestas Yo creo que sí Un accesorio adicional Y esto que está Era una puta locura Eso habéis leído La pieza Revisar Que tengo el chetado Sí, era esa Era esa Era esta Era esta Sí Yo creo que están Predefinidas Vale Gansola ya hemos dicho Que íbamos a ponerle Esto, ¿verdad? Lo de la acumulación De carga Sí, es impuesto Como el IVA Vale, pues Bien, vamos a mejorarlo Se ha alterado con luz Está muy guay esto Vale, querías que fuera La granja, ¿verdad? Sí Bueno, pero Está bien Eso es útil Eso es útil Vale Y me falta un río Ah, espera, espera Allá abajo no podía ir Porque no podía ir rápido En la zona roja Aquí Voy a hacerme una captura Creo que no puedo Joder, mierda Hacerme una captura Tu bobita, por favor Señalándome aquí Bueno, ya nos acordaremos Venga, zona roja No pasa nada Venga, dejad Eh, hemos dicho ¿Qué hemos dicho que íbamos a hacer? Me he cancelado a mí mismo ¿Qué me has dicho que íbamos a hacer? Ah, la granja Bueno, si te aclaras viéndolos Creo que lo tienes ¿Vale? ¿El war toctel? Pero tío, ¿por eso vas probando? No, dímelo, hombre Porque tengo que sacarlos Dímelo, ya está Total Si a lo mejor Ni lo usamos El marroncito Largado Que es pequeño Ah, la cabla Eso que parece una cabrita O algo así ¿Esto? ¿Y esto qué tiene que ver Con la descripción que me dieron? Estamos hablando Del objeto ese De agua O sea, la arcilla No sé qué ¿Qué cojones, tío? Joder Ah, vale Sí Vale, bueno Claro, si esto ya lo vimos Madre mía Loco Su puta madre Yo me esperaba algo especial O algo, ¿sabes? La otra Evo La acabarás sacando La otra Evo ¿Te refieres al otro ítem? Es decir, tienes que probar con todos ¿Cómo que tengo que probar con todos? Porque no tiene sentido Sí, el otro ítem O sea, el de nieve Es que el de invernal Joder Me vas a hacer sacarlos a todos, tío Pudiendo decírmelo y ya está Puto eres, tío Es que a ver Si Ah, pero no lo tengo Vale, vale, vale Es uno que lo podría haber tenido Pero no lo tengo No, o sea, no lo he capturado Por puto, a lo mejor, ¿no? Es que no le pega Oh, ya Después Ya he visto que no tiene sentido El patrón de esto Por eso te digo que pruebes con todos Vale, bueno, lo probaremos Igualmente Lo dejamos aquí En la playa Y el que le vale Lo acabas cogiendo Vale Lo dejamos aquí en la playa Y ya Ya seguiremos De todas maneras Eh La zona roja Esa es una zona nueva Que podría ir con la montura En la zona verde Seguramente Ahora tengamos Alguna zona Nueva Que podamos ir O con pez O con montura O Bueno, creo que no hay más cosas También me faltaba hacer algo Con los orbes Allí en esas zonas Que ahora tengo todos los orbes A activar Ahí arriba también queda otra zona O sea, que hay Que zonitas por explorar, ¿no? Y luego está la playa esta Con los dos tesoros Así que bueno Ahí tenemos un ganzola Evolucionado Y Nada Nos vemos mañana Good barallo Y Buenas noches Good barallo Good barallo Adiós Voy a subirte la habilidad Ahí, ahí Es así, ¿ves? Así te voy Adiós Adiós